Ahora hay Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal XL Todos los sábados, de 22 a 1 Trasnoche Paranormal Original Héctor Rossi Y tus historias en primera persona Trasnoche Paranormal Original Exclusivo por Bebana y Suárez Suscríbanse o el nuevo Chunkí les va a agarrar a todos Sábados, de 22 a 1 Ahora tus findes Ahora tus findes también son paranormales También son paranormales Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina Están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico De todas las noches Tras noche paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor locutor ok Pero como andan Que raro estar un sábado en vivo No Pasaron minutos de las diez de la noche En la República Argentina Hoy es sábado siete de agosto Y estamos en vivo En la versión XL De la trasnoche paranormal Original Solo por Bebana Debuté en la pop Estoy recontento Vivimos la primera semana Ayer hubo disco bizarra Pero hoy estamos en Bebana Y solo para Bebana Solo para los Bebaneros Esta es la versión de sábado De la trasnoche Hoy en Twitter usamos Numeral trasnoche paranormal En Bebana Ya pueden empezar a reportarse Hola Héctor Que bueno escucharte el sábado O lo que quieran decir Numeral trasnoche paranormal En Bebana Numeral trasnoche paranormal En Bebana Porque claro Estamos solo en el aire de Bebana www.bebanaradio.com En la compu nos escuchas ahí www.bebanaradio.com Si te descargaste la app En el teléfono Tu celo es la radio Si no la descargaste Búscanos ahora en App Store O Google Play Bebana Radio Con B larga las dos veces La radio es del gatito El gatito es de la buena suerte Bebana Radio Y estamos en vivo en tu celu También estoy en vivo En mi canal de YouTube Héctor Locutor En Héctor Locutor Estamos transmitiendo en directo Podés likear este video Podés dejar un comentario Hay muchos que ya están chateando Suscríbete a mi canal gratis de YouTube Comenta algo Para que el algoritmo Les muestre a todos en YouTube Que volvió la trasnoche paranormal Que volvimos a la pop Y que hoy sábado Estamos en Bebana Y sobre todas las cosas Tienen que saber algo Para mí Volver a la pop Fue una gran noticia Es una gran noticia Pero yo no quería Que Bebana muriera Por eso estoy en vivo hoy sábado Porque Bebana es mi hijo La noche paranormal de pop Es mi casa Pero Bebana es mi hijo Y Bebana no se apaga Depende de ustedes Yo voy a seguir haciendo Estos programas especiales Los sábados en vivo Para los bebaneros Y para las bebaneras Y además Estoy usando la plataforma De Bebana Radio Para subir los programas de pop Para que vos puedas escuchar Los programas de pop En Spotify O en YouTube Eso es gracias a Bebana Por eso es laburo extra Que estoy haciendo Que viene de la financiación De Bebana Radio Por eso no me dejen En banda Con Bebana Para que podamos seguir Subiendo los programas On demand De pop Y para que podamos seguir Haciendo este programa en vivo Todos los sábados ¿Te gusta que estés los sábados En vivo con vos? A mí me encanta Pero ayúdame Porque esto lo hago Adonorem Lo hago por Bebana ¿Me ayudás? Te suscribís Son 100 mangos por mes Son 25 pesos por programa Y tenés todo el acceso libre A los programas bebaneros Y de pop ¿Me ayudás? www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Podés entrar ahora www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O me mandás un whatsapp Vector Te quiero ayudar Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 De verdad lo necesito Ayúdame Si quieren tomar el link De los 5 meses Me mandan un whatsapp Vector Dame el link De los 5 meses Al 11 27 84 1073 Te digo que se viene Un programa intenso Porque hoy hay Doble historia central Primero una historia central Retro Y al final La historia central Estreno De Bebana No salió por pop Ni va a salir por pop Esta historia central Estreno es Bebanera Todo eso y mucho más Hoy Carolina Oliva En vivo Con un tema muy importante De criaturas que podemos crear 27 84 1073 Te llamo por teléfono Si no Me mandás un audio Por whatsapp Al 11 27 84 1073 Un audio con tu historia O la escribís Y yo la leo al aire Todo al mismo Queremos whatsapp 11 27 84 1073 Quiero que se reporten Quiero ver como es El ritual de sábado Para mi es nuevo Me imagino mucha gente Comiendo una pizza Me imagino mucha gente En movimiento Con la app de Bebana En el interior Hay muchos que no laburan hoy Me mandas un video Me mostras como vivís El ritual de sábado Héctor así te escuchamos Hoy sábado por Bebana Mandame el video Ya al 11 27 84 1073 Que se vea Si nos estás escuchando Por Youtube El Smart TV Con mi imagen de fondo Que se vea la web De Bebana Radio Que se vea la app Mostrame como nos escuchas Si estás cenando Si hay pizza empanada Contame todo Mostrame en un video 11 27 84 1073 Hoy fue San Cayetano Feliz dia del laburo Ojalá que aparezca laburo Para todos 11 27 84 1073 Si quieren hacer una historia En Instagram Me pueden seguir Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Subí un montón De seguidores con Pop Gracias eh Me siguen en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Y pueden hacer Su historia de Instagram Etiquetándome Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Héctor así te escuchamos El sábado por Bebana Hace una historia De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Y si sos oyente Del futuro Y estás escuchando Este programa Otro día En Spotify O en Youtube También mandame un video Me gusta ver Que nos escuchan De día Por ejemplo O en otros países 11 27 84 1073 Y apelo A los que están Un poco mejor Que nosotros Los que viven En el exterior Económicamente Me refiero Acá estamos Hechos mierda Con el dólar Si me pueden ayudar Aportando Por Paypal Un dólar Dos dólares Me ayudan un montón A bancar Todos los gastos Operativos De Bebana Del streaming Y todo eso Que están en dólares Si estás en el exterior Y escuchás este programa Por Spotify O por Youtube Sabes que Se gestiona Con la monetización De Youtube Y de Spotify Pero que es poca Fundamentalmente Con los suscriptores Así que si estás en el exterior Y me quieres ayudar También mándame un Whatsapp Más 54 9 11 27 84 1073 Más 54 9 11 27 84 1073 Héctor Estoy en el exterior Te quiero ayudar Te paso el link De Paypal Gracias Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Este es un adelanto Esta es La historia real De Un legado Maldito En primera persona La historia que deseo contar No tiene un lugar específico Es un fenómeno extraño Que atormentó a mi familia Durante generaciones Mi primer recuerdo Relacionado a dicho evento Sucedió cuando yo tenía Nueve años Por aquel entonces Vivíamos en la provincia De Corrientes Era a principios Del nuevo siglo Ya nos habíamos mudado Varias veces De distintas provincias Hasta ese momento En el que yo Asociaba una causa económica A dichas migraciones Una noche de abril Yo estaba durmiendo En ese momento Alquilábamos una casa En un barrio A las afueras de la ciudad Era una de aquellas comunas Incipientes Con pocas casas Alrededor Allí vivía yo Con mis padres Y mi tío Fue mi madre La que me despertó Hijo Hijo dale Ponte una frazada Vamos a la cocina Rápido De pronto Vi una luz Al otro lado De la ventana De la cocina Como si alguien Estuviese alumbrando Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto En esta super noche De sábado Tras noche paranormal Los sábados Capo en Bebana Estamos en vivo Solo fue un adelanto De la historia central Estreno De esta noche De sábado En un ratito Solo un adelanto Solo un adelanto Estamos en vivo Hasta la una de la mañana Tras noche paranormal XL por Bebana Hoy en Twitter Usamos un numeral Tras noche paranormal En Bebana Numeral tras noche paranormal En Bebana Si están ahí Ya pueden reportarse En vivo Hola Héctor Los estamos escuchando ¿Desde dónde? Hoy no estamos en pop Hoy estamos en Bebana Hoy estamos en Bebana Radio Solo por Bebana Radio www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Y si no descargate gratis La radio del gatito El gatito de la buena suerte Bebana Radio Bebana Radio Y claro Para seguir al aire Seguís suscribiéndote Estamos en vivo En Bebana Gracias a vos Que te seguís suscribiendo www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Sigue saliendo 100 mangos por mes Son 25 mangos el programa No existe Y nos ayudás un montón En poder seguir En el aire de Bebana Más allá De la noche paranormal en pop Que hacemos todos los días Los sábados en vivo Hasta la una Estamos en Bebana Para vos Que sos bebanero Que sos bebanera www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir O me mandas un whatsapp Vector Quiero suscribirme A Bebana Radio Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Señoras y señores Yo sé que la extrañan En la semana Ustedes saben Lo conté Pero lo vuelvo a decir Tiene que ver Con decisiones A ver Que defienden A nuestra profesión En definitiva Por eso no me puedo Poner contra Porque si no estaría Yendo en contra De mis propios principios De defender el rol De los locutores En los medios Ustedes saben Que estamos agrupados En un sindicato La Sal Y que aclaro Obviamente Se defienden Los derechos De cada locutor Pop Radio Tiene una locutora De turno En ese horario Y nadie quiere Que alguien Se quede sin laburo Entonces a partir de ahí Claramente Está la mona Conmigo en pop Porque es la locutora De ese horario Y me acompaña Además la conozco Hace un montón de años Y es una fenómena Pero claro Yo la quería azul Y azul Le digo no Azul Bueno está en el 26 También ¿No? Pero en trasnoche Paranormal original Tiene que estar Y por eso También hacemos Este programa Los sábados Para vos Que también La extrañas a ella Azul Birenbaum Que está en vivo Con nosotros Hola azul Hola Héctor Hola bebaneros Y bebaneras Buenas noches Yo también Los extrañaba Muchas gracias Por abrirme las puertas De los sábados Que linda noche De sábado Que tenemos Que bueno Vos sos Habitualmente Te lo pregunto a vos Y se lo pregunto a la gente Que pueda responder Con el hashtag Trasnoche Paranormal En bebanas Los sábados a la noche Para vos Significan que Salida Encuentro Casa Película Que significa Un sábado a la noche Para mi Sábado a la noche Significa La posibilidad Semanal Para relajarme Para conectarme Conmigo Para aprenderme Un saumerio Unas velas Para ver una peli Para estar Con mis seres queridos Me gusta Me gusta Por supuesto Previo a la pandemia Yo era una persona Bastante fiestera Me gustaba Salir con amigos Me gustaba reunirme Es algo que extraño bastante El tema de las reuniones Masivas Entre amigos y amigas Esperemos que Dentro de un tiempo Cuando estemos Todos vacunados Y vacunadas Podamos volver a eso Pero últimamente No sé si es que Me agarró el viejazo Me agarró el invierno Pero me gusta más Quedarme en interiores Quedarme en casa Ponerme un lindo pijama Y ver una peli O relajarme Bueno Lo lindo de esto De la nueva normalidad Si se quiere Es que cada uno Está en su casa Yo estoy en el estudio De Bebana Que ustedes ya saben Que está en mi casa Y Azul está en su casa Conectada a través de Zoom Con nosotros en vivo Esto está buenísimo Porque ni tenemos que movernos Es la magia De la tecnología Del siglo XXI Que ha llegado A nuestras manos No me tengo que despegar De mis pantuflas Te digo que Tiene cierta mística Hacer radio en un estudio Claro Es muy lindo ir Encontrarse con sus compañeros Pero esto de hacer radio Desde casa Te digo Que no está nada mal Te voy a decir algo Yo banco mucho De hecho ayer estuve en pop Ayer hicimos la noche pop Viste con disco bizarra Que no es paranormal Es como joda Estuve en la puerta de la radio Bueno el lunes también Salí a la puerta de la radio Esa parte me encanta a mí Pero no te voy a mentir Me encanta tanto como esto De no moverme de mi casa También De estar vestido Con un jogging Tranquilo Con un gorrito Relajado Haciendo el programa En mi propia casa Porque también En el medio Mientras por ejemplo Ahora vos vas a salir al aire Yo puedo cerrar el micrófono Tomar algo tranquilo Es como que Estoy más cerca Del lado del oyente Que del lado De los que hacen el programa No sé si te pasa a vos No sé si te pasa a vos Lógico Lógico De hecho es lindo Despegarse de la estufa Yo en este momento Tengo la estufa prendida Al lado mío Saben que soy bastante Friolenta Es algo muy bonito Y de hecho Y de hecho es loco Pero lo que tiene la radio Es que es muy lindo Hacer radio A pesar de laburar de esto Porque esto es nuestro laburo Vivimos de esto Afortunadamente Tenemos la suerte De vivir de esto Pero es tan placentero Hacer radio Que uno apaga la computadora Apaga Guarda todo El home studio Y no siente que queda Un aire de tensión De hecho Es bastante Bastante placentero Bastante lindo Tener tu trabajo En tu casa Me parece que con la radio Se da la excepción De otros tipos De home office Comparto cien por cien Estamos en vivo En Bebana Radio Hoy nos salimos al aire Por pop Este programa es exclusivo Para ustedes Exclusivo para Bebana www.bebanaradio.com Ahí estamos en vivo En la compu En la app de Bebana Radio Descárgatela gratis Desde App Store O Google Play Bebana Radio Tu celo es la radio Y estoy en YouTube También estamos transmitiendo En mi canal de YouTube Héctor Locutor En Héctor Locutor También está esta transmisión En vivo Como siempre Los invitamos a reportarse Hoy noche de sábado 7 de agosto Vamos hasta la 1 XL Repórtense Héctor Azul Los estamos escuchando Desde donde En que provincia En que pueblo En que localidad Mostralo Si querés En un video Al 11 2784 1073 O en un audio Que lo pasamos al aire Sé que tenés Para hoy Un tema Entre misterioso Y tenebroso Y tenebroso ¿No? Bastante perturbador El tema Que traje Para que charlemos Hoy Se llama La caja D-book O la caja D-book Es uno De los temas Que más revuelo Ha causado en internet En los últimos años A ver Objetos malditos A lo largo De la historia Hemos visto Infinitos casos Se ha hablado De distintas Piedras De muñecos De títeres De pinturas O cuadros También Que han pasado De persona a persona Llevando mala suerte Llevando desgracias O penurias A quien Bueno Tenga el infortunio De tenerlo En sus manos Y tal vez Uno de los casos Más famosos O más difundidos Sea el de la muñeca Anabel Que es una historia Que ya la conocemos Por haber leído Sobre ella O por haber visto La película El conjuro Pero esta vez Esta vez Voy a hablarles De algo Que parece Puede llegar A ser peor Pero para Como a su Peor que una muñeca Diabólica Que quiere asesinarte Bueno Al parecer Si Y de hecho El cine se dio Una panzada Con esto Con el tema De las cajas D-books Con el tema De los D-books Como figura Mitológica en general Ya en 1937 Salió la primera Película Tocando el tema De D-book Bueno También hay una película Muy conocida Del año 2012 Que se llama The Possession Así que hoy En Trasnoche Paranormal XL Les voy a hablar De la caja D-book Que además Es una caja Que fue vendida Por internet Hace unos años Y por eso Volvió el tema A causar revuelo En las redes sociales Fue vendida Varias veces Logrando que Cada propietario Tuviera mala suerte Tuviera calamidades Tuviera accidentes O actos inexplicables Fuera de lo común En sus viviendas Quédense con nosotros Está planteado Este programa XL de la trasnoche En Twitter Somos Numeral Trasnoche Paranormal En Bebana Numeral Trasnoche Paranormal En Bebana Ayúdennos a seguir Sepan que pudimos lograr Volver a pop En la semana Gracias a que existió Bebana Por eso no queremos Apagar a Bebana Ayúdanos a que puedas Seguir al aire Por lo menos los sábados Y a que puedas Escuchar on demand Todos los programas Incluso los de pop Dentro de la plataforma De Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir O me mandas un whatsapp Vector Quiero el link De los 5 meses De suscripción Al 11 27 84 10 73 Ahora hay Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal XL Todos los sábados De 22 a 1 De 22 a 1 Trasnoche Paranormal Original Trasnoche Paranormal Original Héctor Rossi Héctor Rossi Y tus historias En primera persona Trasnoche Paranormal Original Exclusivo por Bebana Y Suar Suscríbanse O el nuevo chunquillo Va a agarrar a todos Sábados Sábados De 22 a 1 Ahora tus findes Ahora tus findes También son paranormales También son paranormales Hoy 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 No se duerme La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora es la hora Tu cielo es la radio Tras noche paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Son historias reales Estamos en vivo hasta la una de la madrugada En Bebana Radio Quieres salir al aire Escribí la palabra vivo Al 11 27 84 10 73 O la grabas en un audio Y la envías al mismo whatsapp 11 27 84 10 73 O la escribís Y yo la leo al aire Está Mara por teléfono Hola Mara buenas noches Hola buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Bien, bienvenida Gracias por esperarnos Sé que tenés una historia para contar Sí, mirá Si te la puedo contar Si puedo terminar de contártela Sin morirme yo del susto ¿Por qué? Solo recordarla ¿Es fuerte? ¿Es fuerte? Fue tremenda No fuerte Solamente tremenda Yo cuando esto me sucedió Tenía unos 17, 18 años 17 años No había cumplido los 18 Yo en esa época Tenía unos amigos que tenían una banda De covers Y yo digamos que los vendía En los boliches Pero tenía un inconveniente Que como yo era menor de edad No podía firmar los contratos Entonces lo hacía el cantante de la banda Una noche El cantante de la banda Va a firmar uno de estos contratos Y yo me quedo con la novia de él En la casa de él A la que él se había mudado Hacía muy poco tiempo Resulta que esa noche Bueno, charlábamos las dos Qué sé yo Bueno, yo estaba pasándole En esa época Las canciones en limpio a los chicos Y ella me dice ¿Comemos algo? Me dice Después me voy a dar una ducha Bueno, dale Le digo Y se pone a prepararlo Estaba sentada en la cocina Ella preparando lo que íbamos a comer Y yo estaba sentada de espaldas Al portero Al portero eléctrico Eran más o menos Las once y media de la noche Suena el portero eléctrico Me levanto Yo estaba sentada delante del portero Me levanto a atenderlo No me contesta nadie Bueno, me vuelvo a sentar Esta chica seguía haciendo lo que estaba haciendo Yo seguía escribiendo Vuelve a sonar el portero eléctrico Lo atiendo Hola, hola Nada Bueno, pasó Seguí escribiendo Ya esta chica estaba terminando Y me dice Bueno, ¿sabes qué? Me dice Termino acá De cocinar Me pego a una ducha y vengo y conmigo Bueno, genial Listo Como era una especie de loft Este lugar Tenía La única división que tenía El lugar Era Tres escaloncitos Porque había un desnivel Tres escalones Una puerta fuelle Que daba a la habitación Y al baño Entonces Ella se va a la ducha Bueno Estaba ahí Mientras Ella estaba en la ducha Suena nuevamente el portero Yo lo vuelvo a atender por tercera vez Y ya nadie me atiende Como Nadie me contesta Como en un principio Entonces escucho que ella Desde la ducha Me dice Mara ¿Por qué no te fijas Por la terraza? Porque era un primer piso nada más Y daba a la calle La salida de la terraza Estaba al final De todo el largo del terreno Entonces Bueno Digo Si está bien Voy Abro la puerta Salgo a la terraza Miro No había nadie Vuelvo Y la puerta De la entrada de la terraza Estaba con llave Bueno El susto que me pegué Los gritos que pegué Paté la puerta Hasta que esta chica me abrió Salió Envuelta en una toalla O sea Estaba bañándose Claro, claro Y la puerta Estaba cerrada con llave Entonces yo le digo No me hagas más Esos chistes Y me dice Yo me estaba bañando Vos pensaste que fue una trampa Una broma de ella Claro Porque fue lo primero Que pensé Porque era lo más lógico De pensar en ese momento Y no en una experiencia paranormal Claro Entonces Bueno Entro yo Enojada Asustada Nerviosa Ella va Termina de ducharse Que se yo Y vuelve Bueno Se pone a servir la comida Suena de nuevo el portero Ya era chiste Ya era tremendo Entonces Voy Lo atiendo Nada Y en eso Ella me dice Van a ser las doce Y yo le digo No sé qué habrá pasado Pero la verdad Asusta Le digo Debe ser algún duende juguetón Héctor ¿Para qué dije Esa Oración? Se cerró automáticamente La puerta Fuese delante de nosotros Delante de nuestros propios ojos Dios Se empezó a escuchar En la habitación Los golpes De la puerta Del placar Se apretaba Solo el botón Del baño Se abría la ducha La puerta Fuese Se empezó a abrir Y a cerrar Y te juro Héctor Que esto es cierto Yo Lo vi Y lo viví Y lo vi Con mis propios ojos Delante de nosotras La canilla De la mesada Se abrió Y como era Giratores Que se mueven Empezó a girar Para todos lados Y a tirar agua Para todos lados Dios Una sucesión De fenómenos Poltergeist En vivo Fue tremendo Aparte Parecía que la casa Se había enfurecido Parece que se había Enojado la casa Porque todo en la casa Se movía Todo se movía Y no solo eso Cuando nosotras Quisimos Dijimos ¿Cómo hacemos para salir? Porque justamente Las llaves de la puerta Estaban en la cartera De ella En la habitación Y teníamos que ir A la habitación En donde se escuchaba Que se movía todo Y todo se golpeaba O sea Era imposible Entonces Le dije Yo le digo a ella Bueno Vamos las dos juntas Porque de acá no salimos Hicimos Hicimos tres pasos Hacia esa puerta Fue ese que se abría Y se cerraba Y cuando vamos A entrar a la habitación Escuchamos Una voz Como de un hombre Pero una voz Muy Muy gutural Que dijo algo En la habitación Y hasta el día de hoy Te juro Héctor Todavía no pude Entender Qué fue Lo que esa voz Dijo esa noche Te imaginas Que salimos corriendo Y la única salida Que teníamos Era la terraza No había Otro lugar Hacia donde salir Salimos a la terraza Corrimos hacia el borde De la terraza Y ahí Miramos Ya eran Casi la una de la mañana Todo esto Miramos a ver Si había alguien abajo Que nos ayudara O que llamara a la policía O que nos diera una mano No había nadie No había nadie En ese momento Esta chica me dice Yo me tiro Yo me tiro Y amaba Al tirarse Sí 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 Pero que estaba Fuera de sí ¿Qué le pasaba? Estaba enloquecida Del susto Yo no te puedo explicar Lo que realmente Se siente En una situación así Héctor Está el miedo El descreimiento Porque uno no puede creer Lo que los ojos Están viendo Entonces es una mezcla De emociones Que realmente No se pueden controlar Esta chica se me quería Tirar del miedo No quería volver De nuevo adentro Del departamento Del miedo Entonces amaga Tirarse Yo no sé De dónde saqué fuerzas Y la mantuve ahí arriba Porque Si no Como explico Al día de hoy Que no se cayó Que no se tiró ella Y no la tiré yo Claro Hubiera sido Un desastre Dios mío La convencí La calmé un poco Y le dije Que teníamos que volver A la habitación Teníamos que volver Porque era La única manera De salir de ahí En ese momento Cuando más o menos La convenzo Quien aparece abajo El novio de ella En la vereda Porque había visto Estaba viendo En ese momento Lo que estaba pasando Porque él llegaba Claro Bueno Nos dice Que nos acerquemos Que bajemos Que vayamos Hacia la puerta Que él nos abría La puerta Cuando Bajamos Volvimos A bajar Por los Tres escaloncitos Que daban Hacia Hacia la terraza Te juro Y esto No No hay manera De comprobarlo Pero te juro Que es cierto Cuando Entramos Ellos Ellos tenían Dos cuadros Colgados Sobre 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 La pared Del pasillo Que daba La terraza Los cuadros Se despegaron De la pared Como si alguien Los tirara Hacia afuera Ya no Cayeron Deslizándose Sobre la pared Sino que se Despegaron Hacia adelante Y cayeron Al piso Como si alguien Los hubiera Descolgado Y luego Los hubiera Soltado Y en ese momento Entró Este chico Que estaba Subiendo Y cuando Entramos Cuando Nos convenció De entrar Porque del terror Que teníamos No queríamos Volver a entrar Cuando entramos Parecía que Nunca hubiera Pasado Nada Él no entendía Nuestro ataque De nervios Que queríamos Irnos Hasta que Más o menos Se entendió Lo que había Pasado Y él Como algo Normal Hacía poco Que vivía ahí Como algo Normal Nos dijo Acá siempre Pasan cosas Raras Pero yo No les doy Bolivia Para él Era algo Natural Por lo que Contás Era Lo que no Entendí yo Nunca Es que Él hacía Poco Que vivía ahí Porque para él Era algo Natural Claro Claro Che Impresionante Todo lo que Viviste Parece A una película De poltergeist O carrie Y la cantidad De cosas Que vivieron Mara Gracias por ser parte De la trasnoche Gracias por contar Tu relato No al contrario Un beso grandote Y seguir con lo mismo Que va Bárbaro Gracias Te mando un beso Chau 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 Hoy estaba mara Así se rompe el hielo Esta noche es de sábado Estamos en vivo Hasta la una en punto Por Bebana Por www.bebanaradio.com En internet En la app de Bebana Radio Descargate gratis En la radio del gatito El gatito de la buena suerte Búscanos en App Store O en Google Play Bebana Radio Dale play Tu celo es la radio Pero también estoy en YouTube Suscribite a mi canal Héctor Locutor Toca la campana Comenta Y por favor No te saltes Los anuncios Es la única manera De poder monetizar Este contenido Lo mismo Si nos estás Escuchando en Spotify No te saltes Los anuncios Si me quieres apoyar Para seguir haciendo Estas noches de sábado Bebaneras en vivo Suscribite a Bebana 100 pesos por mes Yo sé que no existe Y además Todos los programas de pop Los subo a la plataforma De Bebana Ayúdame Todo eso es laburo extra Que hago por ustedes Por los bebaneros Y bebaneras www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O me mandas un whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Al 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Me llamo Facundo Vivo en González Catán Barrio Dorrego Tengo 22 Tengo algo que me sigue Hace mucho tiempo Empezó cuando tenía 14 Cuando vivía con mis padres Me molestaba mucho Me corría Me cerraba la puerta del ropero Me respiraba en la oreja Y así por dos o tres años Luego dejó de pasarme Al cumplir 21 Volvió Me tiraba todo Me rompía cosas No quería estar en mi casa Ahora me sigue molestando Pero no le doy bolilla Lo que me hace es apagarme la tele Quemarme focos Sentarse al lado mío Le pedí que me hablara Pero siempre se va Cada vez que le pregunto No sé qué es Me da miedo Prefiero dejarlo así Sin averiguar Héctor Muy bueno el programa Te mando un saludo Abrazo para todos Beto 11 27 84 1073 Por Twitter Numeral Trasnoche Paranormal En Bebana Hola Héctor Me llamo Paola González Cuando tenía ocho años Nos mudamos a una casona vieja De dos pisos La primera noche fue normal Pero la segunda no pude dormir Mis papás dormían Pero yo y mis tres hermanos No podíamos Nos hablaban y susurraban al oído Muchas noches Siguieron así Les contamos lo sucedido a mis padres Pero no nos creían Un sábado en la noche Mi mamá terminaba de tender las sábanas Que había terminado de lavar Yo la ayudaba Cuando escuchamos una risa Que me hizo helar la sangre Ahí empezaron a pasarnos cosas paranormales Las luces se apagaban y encendían Las escaleras tenían ruidos de pisadas Como si estuvieran subiendo, corriendo A mis hermanos les acariciaban la cabeza Un día mi hermano mayor Se estaba duchando Y escuchamos un grito que le decía Andate de acá Él vio a una mujer mayor Anciana, temblorosa Lo miraba mientras se duchaba Nosotros no vimos a nadie Abandonamos la casa Aún sigue deshabitada Ninguna persona se quiere acercar a esa casa Sigue ahí Sola Esta historia Es real 11-27-84-1073 Hola Héctor Soy Solegui Hola Solegui Oyente de hace un par de años largos Estoy feliz, feliz de que hayas vuelto a casa De que hayamos vuelto a casa Porque volvemos todos a la pop A escucharte como hace mucho Una noche sin querer Sintonice la pop y escuché tu voz Contando historias paranormales Y la verdad es que quedé fascinada Y más aún después conociéndote Con tu personalidad Y como sos con nosotros tus oyentes Sabes que te quiero mucho Que me pone feliz cada uno de tus logros Y de tus éxitos Y que acá del otro lado del parlante Estoy escuchándote como siempre, como antes Te mando un beso gigante Y te quiero muchísimo Yo también Besotes Los quiero mucho Llegan muchos mensajes Porque están contentos que volvimos a la pop Yo siento que volví a mi casa Pero ¿saben qué me pasa? Estoy muy feliz Lo estuve diciendo toda esta semana en pop Yo siento que pop es mi casa Nunca sentí que no fuera mi casa Cuando me enojé Putié, putié desde el dolor de amar Y nunca de odiar Por eso estoy ahí de nuevo Porque no fue personal Porque pude charlar con quien manda Y tomar un café Y ahí estamos al aire Pero al margen de eso Pop siempre fue mi casa Pero Bevana también Bevana es mi hijo Bevana es mi creación Por eso Bevana no se apaga Yo amo tanto a pop como a Bevana Para mí es igual No hay una radio mejor que la otra Pop es mi casa Y Bevana es mi hijo Por eso Bevana no se apaga Por eso es tan importante para mí Que sigan apoyándonos Para seguir los sábados en vivo Y para que Bevana sea la casa De la noche paranormal de pop On demand Para todos los que quieran escuchar Fuera del horario Que no pueden escuchar En vivo 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Llegan mensajes en vivo Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? Nos encanta tu programa Estamos escuchándolo ahora mismo Pero nos molesta que dejes de decir 107-3 ¿Por qué no decís 107-3? Tienes que decir 107-3 No, ahora digo 107-73 Saludos Porque como el mismo Whatsapp Lo usamos en la pop Pareciera una frecuencia Entonces deje de decir 107-3 Y ahora digo 107-3 ¿Están en vivo con nosotros? ¿Viven el ritual conmigo? Héctor ¿Es verdad que estás en la pop? Empezamos, sí El lunes pasado Porque me enteré que vas a estar en la pop Y... ¿Qué? Y... Nosotros te escuchamos Yo te escucho porque soy tu fan Bueno, gracias Dale Dale Sí, estamos en la pop de lunes a jueves Hola Héctor ¿Cómo te va? Me llamo Ser Yo soy Diluján Te escuchamos siempre en el trabajo Con mis compañeros de monitoreo Quisiera saber ¿Cómo hacer para escuchar nuevamente La historia del puesto 3? Gracias Gracias, disculpa las molestias Suscríbanse a Bevana www.bevanaradio.com Barra Me quiero suscribir Allí estamos en vivo Hola ¿Qué tal Héctor? Buenas noches Buenas noches ¿Sabes qué? Hace dos días atrás Hubo un derrumbe feo en el barrio En la cual fallecieron dos personas Eh... Usualmente se suelen ver cosas de noche Acá en la zona Pero esa noche fue algo especial Tipo 12 de la noche Se empezaron a ver movimientos raros en el barrio Me arribo a la ventana Enfrente de casa Veo una sombra Negra Que sube por un muro Eh... Se empiezan A... Empieza a llovinar Empieza a llover Siendo que no estaba pronosticado lluvia Empezó a llovinar Después, eh... Abajo de mi casa Vive lo que es mi suegra Mi suegra sale afuera Y ve la misma sombra La misma sombra La cual Eh... Se desvanece Mi mujer se estaba bañando Y parece la película Que detrás de la cortina Empieza a ver sombras Y no había nadie Eh... Yo lo que atino a hacer Del susto Porque mi mujer Empezó a temblar Del miedo Atino a poner Sal en las puertas Para... Evitar Cualquier... Cualquier cosa Que quiera entrar acá adentro A las dos horas Se escucha el derrumbe de la casa Y fallecen Estas personas Yo no sé si Era la muerte Que andaba dando vuelta O que... O que... Que cosa estaba buscando Porque dos personas Vimos lo mismo Bueno Pueden seguir ampliándome esto Porque me quedé Hasta donde Que habrá Que más pasó 11, 27, 84 ¿Escucharon ese ruido? Ay Dios mío Estamos en vivo Es noche de sábado Hoy es 7 de agosto Vamos hasta la 1 Esta es la versión XL De la noche Paranormal La verdadera La trasnoche paranormal Original Quieren contarme su historia La palabra vivo Al 11, 27, 84 1, 0 7, 3 Más historias en vivo Si quieres salir al aire La palabra vivo A ese número Todo empezó en el 2019 Yo tenía 16 Entraba al colegio A las 7 y 20 Un día me levanté Cuando miré la hora Eran 7 y 27 Corrí porque llegaba tarde No le presté mucha atención Hasta que durante los días próximos Me estuve despertando a la misma hora Abría los ojos Veía la hora 7 y 27 Y así pasó por una semana Dentro de la misma semana Pasó algo que todavía no encuentro Explicación Y me dejó pensando Un día era de noche Yo estaba chateando por celular Me estaba quedando dormida Para que se entienda mejor Yo estaba boca abajo Con el celo en una mano El celular ya apagado Y yo en el limbo Antes de dormir profundamente Cuando de repente Siento dos manos en mi espalda Lo recuerdo perfectamente No fue feo Era una sensación muy cálida Las manos se sintieron tibias En mi espalda Y alguien me susurró al oído Despertate Ya te contesto Despertate Ya te contesto Efectivamente Cuando abrí los ojos Exaltada por el susurro Había recibido un mensaje Del chico que me gustaba Pocos días después Otra vez lo mismo Yo estaba durmiendo Sentí una mano Que me agarró el brazo Me sacudió Mientras me decía Despertate Despertate Tenés que ir a buscar Tu celular Esta vez ya no era tan cálido Me desperté muy asustada Mi mamá me había sacado El celular ese día Y cuando lo fui a buscar Efectivamente Eran las 7.27 am Después de eso Le dejé de prestar atención Y no me volvieron a pasar Este tipo de cosas Por un tiempo Hasta que otra vez Dos veces que sentí eso No me acuerdo bien Cual de las dos Fue así Yo estaba durmiendo Acostada de espaldas A la pared Cuando me desperté Y vi a un niño rubio Parado frente mío No fue suficiente esto Lo que realmente me asustó Fue que el niño Tenía los ojos Completamente negros Corrió hacia donde yo estaba Me agarró de las muñecas Ahí me volví a despertar Y no podía sacarme La sensación de miedo Del cuerpo Fue horrible Sobre todo Porque no fue un sueño Lo sentí real Y he aquí La última y peor de todas Y la razón por la cual Decidí contar esto Yo soy una gran soñadora Suelo soñar muy seguido Y acordarme detalladamente Esto pasó el año pasado Yo estaba pensando Qué carrera estudiar Después de decidir Que no iba a estudiar psicología Medicina era una de mis opciones Pero no me podía decidir Y la verdad Estaba muy estresada Con el tema Porque se acercaba diciembre Y yo no sabía En qué carrera anotarme Por lo tanto Tenía sentido Soñar Que estaba en un hospital Ahí empezaba el sueño Yo estaba haciendo La residencia en un hospital Cuando de repente Había una explosión Y todo se empezaba A prender fuego Yo corría al fuego A rescatar a la gente Me acuerdo muy bien De verdad Hasta que en un momento Me despierto Efectivamente Esa misma noche Se incendió mi casa Yo creo que fue Un sueño premonitorio Quisiera saber Qué opinan ustedes 11 27 84 1073 La última de este bloque Hola Héctor Me llamo Jorge Cuando tenía 18 Me apareció la llorona Estaba solo con mi hermano Me asusté mucho Y el perro lloraba mucho Soy de Guernica Era un día de luna llena La vi Paseando Por el patio delantero De mi casa Les aseguro Que fue muy real Gracias por estar ahí Gracias por estar los sábados En vivo Ahora hay Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal XL Todos los sábados De 22 a 1 De 22 a 1 Trasnoche Paranormal Original Trasnoche Paranormal Original Héctor Rossi Héctor Rossi Y tus historias En primera persona Trasnoche Paranormal Original Exclusivo por Bebana En su ar Suscríbanse O el nuevo Chunkí Nos va a agarrar A todos Sábados Sábados De 22 a 1 Ahora tus findes Ahora tus findes También son paranormales También son paranormales Bebana 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 radio Punto com Porque ahora Tu celo Es la radio La noche paranormal Una noche donde todos Tenemos una historia Sobrenatural para contar Héctor Rossi Noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana radio Bebana Porque ahora Tu celo Es la radio Muchos y muchas Están preguntando Si este programa Es una repetición Si estamos grabados No señores Esto es en vivo Hoy es sábado 7 de agosto Del año 2021 Esto es en vivo Vamos hasta la 1 de la mañana Este programa comenzó A las 10 de la noche Estamos en vivo En Bebana radio www.bebanaradio.com ¿Quieren chequear? Miren sus relojes ¿Ven la hora? Estamos en vivo Estamos en vivo En Bebana Y pueden ir también A escucharnos en YouTube En Héctor Locutor Héctor Locutor Esta transmisión También está saliendo Al aire por YouTube Hasta la 1 La trasnoche paranormal XL Gracias a todos Por sus mensajes Por la vuelta a Pop Radio Estamos también ahí De lunes a jueves Tenés la noche paranormal En pop Las 20 horas Tiene la previa Con la Mona Carvallo A las 21 voy yo en vivo Con vos obviamente Y hacemos el programa De siempre Los viernes en pop La noche pop Y los sábados Aquí en Bebana Y solo por Bebana La trasnoche paranormal Por eso hoy usamos en Twitter Numeral Trasnoche paranormal En Bebana Numeral Trasnoche paranormal En Bebana Ella es Medium Angelóloga Terapeuta Y mucho más Y esta noche de sábado Trae Egregores Y tulpas ¿Qué son los egregores negativos? Los tulpas ¿Cómo nacen? ¿Viven? ¿Se alimentan? ¿De qué se trata todo esto? Antes de presentarla Te pregunto Azul ¿Alguna vez habías escuchado Hablar de los egregores? Jamás Primera vez Que oigo esa palabra Bueno Entonces sos todo Oídos como nosotros Y como vos Que estás del otro lado Para recibir a ella Que ya está en vivo Esta noche de sábado Y es Carolina Oliva Con nosotros Hola Caro ¿Cómo te va? Buen sábado Buen sábado Para todos Hola Héctor Hola Azul ¿Cómo les va? Bien Bienvenida Bueno ¿Cómo estás vos? ¿Cómo llegaste al sábado Caro? Bueno Llegué muy emocionada Felicitaciones Por lo de La radio La pop Buenísimo Gracias Y Bueno Pensando a ver Con qué tema Íbamos a Hacer esta noche XL Y se me ocurrió Se me ocurrió Egregores y tulpas No sé si Bueno Azul me parece que dijo Que no sabe Qué son los egregores No Ni idea Bueno Es algo más común De lo que nosotros pensamos Los egregores son Energías físicas Emocionales Mentales Son energías que generamos Colectivamente Con pensamientos Es decir Varias personas que vibran Juntas A su mismo objetivo Como puede ser Algo religioso Algo deportivo Algo político Social Bueno Es esto Es un pensamiento Que se va creando Y va llevando A lo que es Una entidad O sea que A ver A ver si te entiendo Alimentamos Con nuestra energía Del pensamiento Con nuestra energía Psíquica La materialización De estos seres Bueno No los materializamos Del todo Es decir Ellos cuando En la etapa De Gregores Nosotros Los Digamos Somos los creadores Y nosotros Le damos Sentidad Lo que pasa Que con el tiempo A cuanto mayor Gente Se una A esa fuerza A ese pensamiento A esa creación Llega un momento Que el egregor Toma vida propia Y es ahí Cuando está El problema ¿Por qué sería Un problema? Bueno Hay un caso Conocido Que es el De Alistair Crowley Que es un Ocultista Es un Poeta Era un poeta Mago Profeta En el año En el año 47 Murió Que decían También que era Padre de Bárbara Bush Entre todas Entre algunas De las cosas Que se decía Bueno Este personaje Logró invocar A un egregor Que había estado Latente Durante siglos Hizo una especie De digamos De sección Con un dimorio Ese dimorio Se llamaba La llave menor De Salomón Y contenían Las descripciones De 72 demonios Y los utilizó Para adquirir Influencia Poder Riqueza Es decir Ahí Él Tuvo Digamos El Digamos Fue dueño De ese egregor De esos demonios De eso Pero después Luego se volvieron En su contra ¿Por qué se volvieron En su contra? Contanos Bueno Llega un momento Que Todo el poder Que le da A una persona Después Se revierte Y es como Que toma Vida propia Y ya no quiere Saber nada De ese egregor Con esa persona O Esas personas Que lo crearon A veces Lo juega Hay veces Que uno Sí Hay un juego Muy conocido Dentro de las chicas Jóvenes Que les gusta El K-pop ¿No? Que es un tipo Estilo de música Que se llaman Masitas O padrinos mágicos Y ellos forman Ellas hacen Una clase De ritual Y hacen Un egregor De un idol Del K-pop Que luego Usan Es decir Hacen un egregor Desde su mismo Desde su mismo Ídolo Y que hacen Con eso Es como que Las acompañas Que como que No se sienten solas Pero después Se vuelven Malos Se vuelven Malvados Y empiezan A tener problemas Digamos Emocionales Llegando Algunas Hasta Enloquecer O hasta El suicidio Es súper Peligroso Es bravo Sí, azul Carolina Querida Te quería Preguntar Como para Aclararme Un poco El concepto Del egregor O sea Es una entidad Psíquica No completamente Materializada Se podría decir Que es similar A un alter ego O a un doppelganger Que cada tanto Digamos Tiene su propia Autonomía Y toma control De nosotros De nuestra propia Psiquis Exacto Sí Es Es como Es como Vos decís Exacto Hubo una persona Que sí logró Materializar Y no un egregor Sino un tulpa ¿Qué es un tulpa? Un tulpa Es como un egregor Pero digamos Que positivo Hubo una persona Que llegó A ser un egregor Positivo Y lo llegó A materializar De tal manera Que los demás Ella hizo un egregor Que era un monje Budista Que era un monje Budista Gorditos Alegres Buenos Bueno Entonces Pensaba Que le iba a ayudar Espiritualmente Ese monje Que ella había creado Pero resultó Que con el tiempo Los monjes Que estaban Alrededor De ella Empezaron A ver una persona Que se convertía En flaca Malvada Que ya no era El monje Que veían al principio Como entidad Alrededor de ella Y ella empezó A tener miedo Tanto miedo Empezó a tener Que empezó A hacer cosas espirituales Como para poder Quitar Y bueno Termina Quitando Ella se llama Alejandra Alexandra Nel Ella es también Escritora Y es Es periodista Y es Ocultista También Pero hay Un testimonio real En uno de sus libros Es decir Ella logró Que el egregor Que no es egregor Sino tulpa Porque es positivo Llegar a materializarse Pero por más bueno Que sea ese Digamos Ese ser Que ella había creado Con el tiempo Se vuelven en contra Entonces se convierte En un egregor Bien Estamos en vivo Carolina Oliva Estamos en vivo En Bebana Hoy La trasnoche Paranormal original En Twitter Numeral Trasnoche Paranormal En Bebana Estamos en Youtube En Héctor Locutor Y seguimos Hasta la una De la madrugada Como siempre decimos Este tipo de temas Generan Alguna Polémica ¿No? ¿Qué pasa con la gente Carolina? Te pregunto Que no sé si Te ha ocurrido En todo este tiempo Como terapeuta O que alguien te pida Ayuda para crear Un egregor O para crear Estas Estas especies De entidades En función De querer hacer daño Porque sé que Este tipo de cosas También pueden estar Direccionadas Desde la maldad Bueno Gracias a Dios Nunca nadie Me preguntó Digamos Para hacer un egregor Pero sé que hay gente Que lo utiliza Y Este Y lo hace Que entonces En ese caso Este Lo hacen Digamos Que tiene que ser Un grupo de personas Porque los egregores No es que una persona Hace un egregor Un tulpa Que es positivo Lo puede hacer uno solo Que es algo más positivo Pero termina Siendo un egregor Después Porque se da vuelta Generalmente Este tipo de cosas Lo hacen Digamos De otras religiones Y yo desactivo En realidad Todo ese tipo De trabajo Se pueden detectar Egregores Este Radiestésicamente Y bueno Medímicamente También Y quitarlos Pero por suerte Perdóname No te entendí Se pueden detectar Y qué dijiste Y tirarlos No Y no Se pueden detectar Este Y medirlos Y medirlos Pero Se pueden aniquilar Se pueden disolver No sé cuál sería la palabra Se pueden disolver Es más La misma persona Puede disolverlos Está el ejemplo Que di recién El de Alejandra Neil Bueno Alejandra Neil Logró Sacarlo de su vida Como Cambió la actitud Al tener una actitud Positiva Eso después De seis meses Se desactivó Claro Es como si lo dejaras De alimentar Del combustible En este caso Este negativo Por eso Muere Eso mismo Eso mismo Nosotros dejamos De alimentarlos Y nosotros cambiamos Los dejamos de alimentar En realidad Todos lo hacemos Todos hacemos Egregores Sin quererlo A veces Si Si nosotros Hablamos Todos juntos Mal de una persona Ya lo estamos haciendo Claro Hay que ser constante ¿No? Por supuesto No es porque Una vez hablamos Mal de alguien Vamos a crear Un egregor Uy yo debo tener Un par de egregores Ya Con esta vuelta De la pop Te voy a tener Un par de egregores Hijo de puta Escuchame ¿Cómo me protejo Yo de eso? Hay Hay protecciones Que uno puede hacer Mirá El lugar El lugar Siempre El lugar Cuando uno Tiene buena onda Como tenés vos Como tiene azul Cuando uno Tiene buena onda Esas cosas Esas cosas No llegan Yo siempre Les digo A mis alumnos Que mientras Uno trabaja Y está en un 95% Seguro De que tienen La energía alta Nada te puede atacar Nada puede hacerte Daño Bueno Lo voy a tener en cuenta Entonces Carolina ¿Tienes una más azul Para cerrar? A ver Me gustaría saber Si en algún Momento Se te Pasó Por la Por la cabeza Crear un egregor A vos Caro No Por supuesto Me imagino Conociéndote Que no confines Malévolos Malvados Pero Que quizá Te haya causado Curiosidad Y hayas Empezado A pensar Bueno Puedo empezar A crear un egregor O un tulpa En este caso Que Entendemos que Remite a una entidad Psíquica Más positiva Mira Es muy curioso Porque yo Este Con este tema De la Mediunidad Yo Pensé Muchas veces En algún Momento Si el Contacto Que yo tenía Angélico Con cierta Entidad Porque los Ángeles Son Entidades Más elevadas Pero son Entidades Que era un tulpa O no era un tulpa Si me Necesidad Emocional Este O espiritual Habría creado Ese tipo De ser En algún momento Me lo pregunté Después tuve Confirmación De que no Que realmente No Porque Tuve Esa Ayuda Esa Esa Luz Conmigo Alguien Que me Acompañara Bien Y no Eso Que pasa Con el tulpa Que de repente Nos sentimos Empezamos a sentir Mal Emocionalmente Angustia Sin saber Por qué No La verdad Que nunca Me pasó Pero si Me pregunté Si alguna vez Las personas Con Las entidades Con las que yo Digamos Tenía contacto Eran tulpas O no Si tuve Alguna vez Esa duda Señoras y señores Carolina Oliva Cierra con nosotros La noche del sábado ¿Cómo hacen Para seguirte a vos Primero Carolina En redes sociales En tu web En tu whatsapp Y contame Si tenés algún curso Algo para comunicarle A los bebaneros Y bebaneras Bueno Les voy a comunicar El curso Que voy a tener Dentro de poco Es lectura De bola de cristal Yo creo que nadie Lo da Este Es muy interesante Es para poner Digamos Prestar atención Y No es fácil No es fácil Lo digo Para los que se quieran Anotar No es fácil ¿Cómo hacen Para encontrarte? Sí Mis redes son www.carolinaoliva.com Ahí van a encontrar Todo 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 Y si no Me encuentran En whatsapp 11 36 36 56 43 O en Telegram Aroba Carolina Oliva Ok En En instagram En Arroba Carolina Oliva Ok O en twitter Arroba Radioestesia 33 33 Señoras y señores Carolina Oliva En vivo Con nosotros Esta noche De sábado Carolina Te mandamos Un beso Grande Próximo Sábado Volvemos En vivo Próximo Sábado Volvemos En vivo Y para Los que Me escriban Les voy A regalar El libro De los Códigos Sagrados El libro De los Códigos Sagrados Excelente Bueno Caro Te mandamos Un beso Un beso Héctor Un beso Azul Buenas noches Un beso Caro Suerte Chao Besos Carolina Oliva Con nosotros Preparate Azul Porque ahora Vamos a ir Con vos Muchos Mensajes Están Llegando Con el Hashtag Numeral Trasnoche Paranormal En Bebana Numeral Trasnoche Paranormal En Bebana No se Vayan Esto Rosy En vivo La noche Paranormal El ritual Radiofónico De todas Las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 O sumate al vivo de instagram En arroba Héctor locutor ok Fin historias de uber El viaje que no quisiera repetir Resulta que viene el auto Por la zona de ciudad vita Es muy común Que por esa zona Viva muchos gendarmes Y policía Porque está la escuela De gendarmería Bueno Sube una gendarme Uniformada Y tenemos que ir Hacia los bosques De Ezeiza En el fondo De todos los bosques Hay un destacamento De donde salen Los gendarmes Aparentemente Y bueno La tenía que llevar ahí Llegamos a Para el lado De la afa Y entramos por la calle Para dentro del fondo De los bosques de Ezeiza Cuando venimos ingresando Al bosque De los dos lados Hay parrillas Es un bosque muy Muy frondoso Con muchos árboles Y bueno Teníamos que llegar Hasta el fondo de todo Una oscuridad Para esto Era a las 3 y media O 4 de la mañana Y no se podía creer La oscuridad que había Pero bueno El viaje había que hacerlo Y me sentía protegido Estaba con una gendarme Bueno Comenzamos el viaje Y entramos Para lo que es La zona del bosque Y a mitad de camino Entre las parrillas Se veía Fuego Como que estaban cocinando En la mitad de las parrillas En el medio de la nada A esa hora Que estén haciendo un asado Algo imposible Pero bueno La gendarme me dice Bajó un poquito la velocidad Que quiero ver Que está pasando Nos acercamos al lugar Y nosotros Desde la ruta Y adentro Unos 30, 40 metros Hacia dentro del bosque En una de las parrillas Y en la mesa Había como 15 personas Con túnicas blancas Y una fogata Habían hecho en el piso Ni siquiera en una parrilla Es una zona Donde no podes Prender fuego Por los árboles Que hay Hay muchos pinos Y todo eso Y puede producirse Un incendio Entonces directamente La gendarme me dice Llegame hasta el destacamento Que voy a denunciar Para que vengan Y apaguen el fuego O notificarle esto Bueno Hasta ahí todo re lindo No hay una puta luz No se ve nada Llegamos hasta el destacamento Queda en el fondo de todo La luz cortada En el destacamento La gendarme se baja Se queda ahí En la guardia Supuestamente Para notificar Lo que había pasado Bueno La cagada Que yo tengo que salir De ahí adentro Unos 6, 7 kilómetros Con la oscuridad total Bueno Arranco el viaje Para salir nuevamente A la autopista Y Llegando donde estaba Esta gente Toda esta gente Estaba parada En la ruta De un lado Y del otro Yo tenía que pasar En el medio No sabía Que carajo hacés Agarré Prendí todas las luces Adentro del auto Puse las luces altas Aceleré Y dije Si se me cruza Uno Lo pasa por arriba Bueno Agarré Pasé por el lado De todos ellos Y venían rezando Con velas No sé Se dirigían de vuelta Para el lado De la salida Y le juro Que no quería Ni mirar por el espejito Puse la música A todo volumen Y el espejito Del medio Lo empujé Para arriba No quería Ni mirar Vaya a saber Qué era lo que Estaba haciendo Esa gente ahí Y bueno Esta fue una historia No muy linda Una de esas noches Que no quisiera repetir De Uber Un abrazo grande Si alguno sabe Qué pasó Espero que me lo cuente Tras noche paranormal Estamos en vivo Es sábado A la noche 7 de agosto Estamos en Bebana Y solo por Bebana Esta transmisión Es solo para Bebana Radio www.bebanaradio.com Estamos en vivo En la web Estamos en la app Bebana Radio Con velarga Las dos veces La radio del gatito El gatito De la buena suerte Y también Estoy en vivo En mi canal de YouTube En Héctor Locutor Queremos verlos A ver cuántos son Porque en la semana En pop Explotó de mensajes Y les agradezco Pero a ver cuántos Son los bebaneros Ojo que Bebana No se queda atrás A ver a los bebaneros Y bebaneras Escuchándonos en vivo Este sábado a la noche Hasta la una A ver Mandan un videito Al 11 27 84 10 73 Suben un video A Twitter Con el hashtag Numeral Trasnoche Paranormal En Bebana Nos siguen En redes sociales Yo soy Héctor Locutor En Twitter Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Hay un video En mi Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Como siempre les digo Coméntalo Etiquita a tus amigos O amigas Ayúdame con el algoritmo De Instagram Para que todo el mundo Sepa que además De que volvimos a pop De lunes a viernes Los sábados Bebana sigue viva Y Bebana no se apaga Porque hay trasnoche Paranormal acá En Bebana Escribime En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Azul Virem La seguís en Twitter Y en Instagram Arroba Azul Viren Ahora voy con vos Azul Pero vos ¿Conoces al doctor Julio Picón? ¿Alguna vez Escuchaste hablar de él? No Bueno Es médico Es especialista en cirugía Y es docente universitario El doctor Julio Picón El año pasado subió varios tweets Contando en un hilo Historias paranormales En hospitales Hace unos días Subió otro hilo de Twitter Que se los quiero compartir Doctor Julio Picón Así lo siguen Arroba Doctor Julio Picón Deysi era peruana Estudiante de medicina Por convenio Para anatomía Creyó necesario Tener un cráneo humano Para estudiar la materia Fue hasta el cementerio Pero le dijeron Que no le podían vender Huesos humanos Después los empleados municipales Tendrían problemas por eso Un vecino le dijo Que vendían un cráneo humano En el barrio Hongai El precio le pareció razonable Y a la siesta Se dirigió hacia el domicilio Del vendedor En el patio delantero De la casa Le sorprendió Ver una ermita negra Le dio un poco de miedo Golpeó con sus manos Salió un hombre calvo Pansón ¿Vos sos la estudiante? Le dijo Sí Traje la plata Respondió nerviosa El hombre tomó el dinero Y le entregó Una bolsa de arpillera Adentro Estaban los huesos Un cráneo Un húmero Y huesos De la mano Agradeció Y se fue rápidamente Del lugar Lavó los huesos Estaban secos Y bien conservados Se puso a acotejar Los elementos anatómicos De los huesos Con las imágenes Del libro Esa noche Se acostó temprano Pero no pudo conciliar El sueño Algo raro pasaba Terrible insomnio Dormitó Dormitó de cansancio A la mañana siguiente Recordó sus pesadillas Que intentaban asfixiarla Que la tomaban De los pies Traccionándola Hacia abajo Cuando le contó A su compañera De estudio Esta le sugirió Llevar los huesos A la iglesia Hacerlos bendecir Y pedir una misa Por el difunto Fue a la parroquia San Juan El cura le dijo Que no podía Bendecir huesos Y que no correspondía Hacer misas Por un desconocido Le recomendó Rezar antes de dormir Y no obsesionarse Con supersticiones De ahí se volvió Al pensionado Con su bolsa De huesos Estaba desilusionada Esa noche Rezó Y pudo dormir Tranquilamente Pensó Que todo había pasado Cuando vio Sus apuntes Totalmente Rayados Tuvo miedo Otra vez Le mostró Sus apuntes A su compañera Y ella le dijo No será sonámbula Vos Y lo rayaste Sin darte cuenta Puede ser Dijo La tercera noche Se preparó Con todo Un rosario En la cabecera De la cama Un crucifijo Debajo del almohadón Puso el cráneo En una caja Lo metió Adentro del ropero Y trabó la puerta Con otro rosario Durmió plácidamente Cuando despertó Miró su escritorio Y estaba todo normal Cuando llegó Su compañera Sacó el cráneo Del ropero Y lo puso Sobre la mesa Abrió el primer tomo Del libro Y lanzó Un grito Terrible Las hojas Del libro Estaban quemadas Y otras Tenían rasguños No había Explicación lógica No pudieron Continuar estudiando No puedo más Esta misma tarde Tiro los huesos Dijo Daisy Resignada y alterada Por la situación No queda otra Asintió la amiga Pero fíjate Donde vas a tirar Los huesos No sea cosa Que te ocasionen Más problemas Al río Los voy a tirar En la bolsa Que me dieron Al otro día A la mañana La amiga Tocó la puerta De la pensión Varias veces Nadie atendió Preguntó a los chicos Del fondo Si vieron a Daisy Salió a la tardecita No volvió todavía Le dijeron Asustada Fue hasta la comisaría Cuarta Para presentar Una denuncia Pero no la tomaron Tiene que ser un familiar Primero fíjate Si no se quedó En la casa De un novio Fueron argumentos policiales Nunca más Vio a Daisy Unas semanas después Se enteró Que llegaron Los padres de Perú Tenían que reconocer Un cuerpo femenino Hallado En las orillas Del río Paraná Esta historia Escrita por el doctor Julio Picón Es real Hoy 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 No se duerme La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu es la radio Tras noche paranormal Y lo mencionábamos hace un rato Objetos malditos a lo largo de la historia Ha habido miles Ha habido miles Millones Muchos de ellos tienen Leyendas e historias Que van de boca en boca De oreja en oreja Que se han constituido Como verdaderas leyendas Urbanas Otros quizá Han quedado en el olvido Y uno de estos objetos Es la caja Dibuc Uno de los temas paranormales Que más revuelo Ha causado en internet Lo cierto es que Son objetos Que se utilizan Hace muchísimo tiempo Y causan No solamente Debates y polémicas Sino también E inevitablemente Una enorme Enorme Curiosidad Vamos a empezar Por el principio Por el principio Que es la palabra Es la etimología El origen Del término Dibuc O Dibuc La palabra Dibuc Deriva del hebreo Y significa adhesión Y la misma palabra En yidish Que es la lengua Que manejan Las comunidades judías Ashkenazíes Significa También espíritu atado Es decir Que un Dibuc Se adhiere Se ata Al cuerpo De una persona viva Y lo habita La figura De los Dibucim Es originaria De la Europa Oriental Se cree Que un Dibuc Es el alma De un pecador Que deambula En el limbo Para escapar Del castigo Que le espera Por sus acciones Aunque otros También relatan Que se trata De la esencia De una persona Muerta A la cual Le han quedado Cosas pendientes Por hacer En su vida Esto Pertenece A la mitología Judía A la mitología Antigua Del pueblo judío Y es por eso Y es por eso Que también Se dan Muchísimos debates Dentro de las escuelas De esa religión De acuerdo Con esta última Creencia Hay una Neshama Hay un alma Que no pudo cumplir Su misión Durante su vida Que tiene una segunda Oportunidad De cumplir su misión En la forma De un Dibuc De un alma Que después de morir El cuerpo físico Se ha quedado En el mundo Y busca poseer El cuerpo De alguien Que por su naturaleza Por el momento La situación Que está viviendo Resulta propicio Para cumplir Esos deseos Que no fueron Satisfechos En vida Los Dibucín Son una De las varias Formas De transmigración Del alma En la mitología judía Y el registro Más temprano Que se tiene Del término Dibuc Es en escrituras Que datan Del siglo XVI El tema Del alma O de la Neshama Y su salida De un cuerpo Que muere Para entrar En otro cuerpo Vivo Es larguísimo Y el debate Dentro de la tradición Judía Es secular De hecho Una de las razones Por las cuales El judaísmo Rechaza La cremación Del cuerpo Es que Sostiene Que el alma No se termina De ir Hasta que Lo físico Se termina De descomponer Claro La descomposición Va variando Dependiendo del cuerpo Dependiendo de donde Se lo entierre Va a su propio ritmo Los que profesan La religión judía No deberían acelerar El tiempo De descomposición Del cuerpo Porque se entiende Que quedan Que quedan restos De vida Ahí Los estudiosos Y las estudiosas Del folclore judío Sostienen Que los dibuquim Buscan personas En las que Se ha abierto Cierta separación Entre el cuerpo Y el espíritu ¿Por qué? Porque es a través De esta separación A través De esta grieta Por donde El dibuq Puede colarse Y efectuar La posesión Y para hacer Un paralelismo Hay un pasaje De Platón En el texto Fedón Que llega A una lectura Muy similar Al judaísmo Platón partía También De la idea Que alma Y cuerpo Eran cosas Distintas Eran cosas Separadas Y que cuando Uno moría Se creaba Justamente Esa escisión Tenía la mirada De que uno Puede vivir Para el alma O puede vivir Para el cuerpo Una persona Que vive Para el alma Es una persona Que estudia Que hace Filosofía Que se cultiva Que lee Etcétera Y por lo tanto La separación Del alma Del cuerpo Luego de la muerte Se da De una forma Limpia Vivir Para el cuerpo En cambio Según Platón Era vivir Para los placeres Físicos Para los placeres Carnales Para la glotonería Y para la búsqueda Constante De la satisfacción Sexual Y la separación Luego de La muerte Entre alma Y cuerpo No se iba a poder dar De una forma limpia Esto en rasgos Generales Después en el texto Fedón Por supuesto Que lo afina Muchísimo más Pero sobre Estas personas Que en vida Están muy Apegadas al cuerpo En Fedón Se dice Que tienden A materializar Su alma Después de morir Y quedan Vagando Por el mundo Terrenal Un punto De encuentro Filosófico Que me parecía Interesante Remarcar Junto con La mitología Judía Porque Según La mitología Judía Cuando un Dibuc Entra En el cuerpo De una persona La única Forma De echarlo Es a través De un ritual De exorcismo La cabala judía Dice que existe Una forma Específica Para exorcizar Al dibuc En principio Se debe Comenzar Tocando Música Ceremonial Con un Shofar El Shofar Es un Cuerno De carnero Que se usa Como instrumento Secular En la religión Judía Para todo Lo que son Ritos Religiosos Por supuesto No cualquiera Puede tocar Este cuerno Tiene que ser Un rabino O una Rabina Experta En la cabala Además Este rabino O rabina Deberá estar Acompañado De diez Personas Reunidas Preferentemente En un templo En una sinagoga Todo esto Mientras se repiten Textos sagrados Y se arma Una especie De círculo Protector Alrededor De la persona A la que hay Que exorcizar Todos deben Recitar El Salmo 91 Mientras el rabino Hace sonar El Shofar Para desorientar A la entidad El proceso De recitación Del Salmo 91 Se tiene que repetir Tres veces Solo así Sostienen Será posible La comunicación Con este ente Con este Dibuk Con esta entidad Maligna Dentro de la cual También se le va a pedir Que abandone El cuerpo De la persona Poseída Después Después lo que se hace Con este Dibuk Es encerrarlo En una caja Con inscripciones Hebreas Y ciertos Artefactos Que en un ratito Les voy a contar Cuáles Les impiden Salir Claro Cualquier persona Que intente Abrir esta caja En un futuro Puede llegar A ser poseído Por esta especie De demonio Hasta acá Una explicación Breve Escueta Sobre lo que es El origen Del Dibukim De los Dibukim O del Dibuk Esta criatura Mitológica Que viene Que proviene De la religión Judía Pero que ya Se está Transformando Desde hace Varias décadas En una Leyenda Urbana ¿Por qué? Porque hace Algunos años Se volvió viral La historia De la caja Dibuk La caja Maldita ¿De qué se trata La caja Dibuk? Se preguntan Muchos De ustedes Y es que La leyenda Sobre la caja Tiene ya Varias Décadas Se remonta A finales De la Segunda Guerra Mundial Bebana 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 Radio Punto Com Bebana Radio Punto Com Porque ahora Tu celu Es la radio Todos tenemos Una historia Sobrenatural Para contar Para contar Noche Noche Paranormal El ritual Radiofónico De todas Las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Gracias Gracias por estar ahí Estamos en vivo Hoy es sábado Hasta la una Historias de terror real Suscríbanse www.bebana Bebana Radio Bebana Radio Barra Me quiero Suscribir www.bebana radio Punto com Barra Me quiero Suscribir El sábado El sábado El sábado pasado En el programa De Andy Kuznetsov PH Estuvo Florencia Peña Contó Como la muerte De Julio Su padre Hace un año Dejó una huella En su vida De la que todavía Se está recomponiendo Y se refirió A los Registros Akashicos No creo En la muerte Creo que la muerte Es un paso Hacia otro lugar Mejor que este Dijo Florencia Peña Que además Relató Su experiencia Sobrenatural Así que fue Como una bendición Él me llamó Llorando Y me dijo Hija No puedo creer Después de todo Este esfuerzo Dos años De luchar Contra una enfermedad Le habían dado Tres meses de vida Y me quiero La cadera Y yo pensé Gracias a Dios Porque así te podemos Internar Y ya sabíamos Que se moría Entonces Le hicimos el acting De que lo iban a operar Y cada vez que entraba Un médico Él le decía ¿Cuándo me operan? Porque yo no voy Mi papá era un deportista Hermoso Un tipo Además que se murió Muy bien él Entonces Él le decía ¿Cuándo me operan? ¿Cuándo me operan? Entonces todos le decían No, eh, no, Julio Le decían Cuando estés mejor Te operamos Cuando estés mejor Bueno Tiene el cuento Mi papá se murió Sin operarse Obviamente Yo conecto con Irene Con esta mujer Le digo Mirá Mi viejo se acaba de morir Solamente quiero saber Si está bien Y me dice Mirá Se acaba de morir Es muy difícil Verlo Porque los tiempos No son los mismos Pero vamos a intentarlo Entonces cierra los ojos Y me dice Ay, me dice Lo acabo de ver Dice Pasó muy sonriente Porque es como una medium Sí, bueno Ella es una medium Sí, claro A veces conectas O a veces no Sí, sí Entonces Cierra los ojos Y me dice Ay, lo acabo de ver Tu padre era muy simpático ¿No? Entonces yo le digo Sí, muy simpático Me miró Y me dijo Puedo caminar Ah, claro Y entonces Fue muy fuerte para mí Porque había sido el tema Ella no sabe nada No, no, nada Pasó el tiempo Hace poco Le digo a mi madre Mi mamá está muy, muy triste Muy, muy triste 50 años de casado Juntos Es como si le hubieran extirpado Una parte de su ser Entonces le cuento Esta experiencia Y le digo Mami a Cela Ella es un poco más Reticente Es muy espiritual Pero reticente Hacemos la experiencia Le digo No sé si va a aparecer papá Pero a lo mejor Aparezca papá Y Mi viejo estaba Ahí Cuando ella abre los registros Lo primero que me dice Es acá está tu papá Entonces Nada Me habló de muchas cosas hermosas Que tenía Como que vos podés dialogar A través de esta mujer Podés dialogar con él Sí Entonces le preguntás Y ella te responde Porque él le dice a ella Él me está diciendo Que te diga Claro No voy a contar Intimidades Pero con mi mamá Puntualmente Lo que le pasó Fue que mi mamá Lo cuidó Mucho, mucho Lo cuidó Y mi papá Tenía una manta roja Con el que mi mamá Lo tapaba Cuando mi papá Tenía frío Entonces lo primero Que le dijo fue Te voy a pedir dos cosas Dijo Me está diciendo Que te pida dos cosas La primera es que saques Las cenizas del cuarto Porque mi mamá Tiene las cenizas Y nadie Y ella no tiene forma De saber que había Las cenizas del cuarto Y que cuando me necesites Te tapes con la manta roja Que yo voy a estar ahí Cuando le pregunto A mi mamá Por su experiencia Porque primero Lo hice yo Y después lo hizo ella Mi mamá No podía parar de llorar Porque me había dicho Que cuando yo le dije Tenés que hacer Esta experiencia mamá Ella me dijo Yo sé que esto va a ser Como un placebo Me dijo Claro Pero cuando la hizo Y cuando apareció Mi papá Y cuando le dijo Lo de la manta Y cuando le dijo Que por favor Sacara esas cenizas Porque no Que su misión Ya había terminado Le dijo Y que ella todavía Tenía cosas para hacer Y mi mamá Está mejor Desde ese momento Qué barba Qué pas A lo mejor Hay gente que no cree No, no, no No, yo viví Algo parecido Bueno La que dijo eso Fue Tauro Que también vivió Experiencias paranormales Qué fuerte, ¿no? ¿Te pasó con algún ser querido Que falleciera Tener un mensaje En un sueño En una apertura De registros akashicos A través de un medium ¿Me lo querés contar? El whatsapp está abierto 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Estamos en vivo Hoy es sábado Vamos hasta la una Versión XL Por Bebana Solo por Bebana Numeral tras noche Paranormal En Bebana En Twitter Numeral Tras noche Paranormal En Bebana Son historias Reales En primera persona Llegó el momento De la primera Historia central Hoy hay dos La versión La versión XL La versión XL Tiene una historia Retro Y una historia Estreno Los invito a escribir A todos En vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central retro Retro de sábado Numeral tras noche Paranormal En Bebana En Bebana Suban el volumen Si quieren suscribirse Tomar el link De los 5 meses Para que sigamos Haciendo la trasnoche Los sábados Para vos en Bebana Para que Bebana Te permite escuchar Los programas On Demand De pop Suscribite El link De los 5 meses Me lo pedís Por whatsapp Al 11 27841073 Héctor Dame el link De los 5 meses 11 27841073 O podes entrar A www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Suban el volumen Primera Historia central Retro En el aire Esta es la historia real De Un pacto para morir Si me permiten Vamos a contar esta historia Por el final Mayo de 2014 Diego y Pablo Eran estafadores Conocían los movimientos Del barrio a la perfección El barrio que tenían en la mira Vicente López Una casa Que querían usurpar Habían visto en los noticieros La trágica muerte De sus ocupantes Sabían la dirección exacta Y allí fueron Entrar a la casa Fue mucho más fácil De lo que esperaban Forzaron la puerta Ya estaban adentro La casa estaba intacta La casa estaba intacta Pertenecía a dos hermanos Que vivían solos Y que habían tenido Un trágico final Pero que todavía ellos No conocían La casa era una casa Antigua Un chalet Los muebles también El olor a encierro Y el olor a muerte Era lo único Que les preocupaba Pero Diego y Pablo Tenían un fin Más grande Quedarse en esa casa Usurparla para siempre Lo primero que hicieron Fue tapear las ventanas Movieron los muebles Del lugar Pintaron algunas paredes Y se quedaron Como si fuera su casa Los antiguos ocupantes Y dueños del lugar Habían muerto ahí De una manera Muy macabra La dueña de casa De nombre Lili Era una famosa horoscopera Y astróloga Eran dos hermanos Que habían venido de Hungría Y que se habían hecho famosos En nuestro país La primera noche Que Pablo Y Diego Quisieron dormir ahí No pudieron pegar un ojo En toda la noche Extraños sonidos De cadenas Cadenas arrastradas Por el piso Los despertaban A cada rato Se escuchaba fuerte Alto Como si alguien En el living de la casa Estuviera arrastrando cadenas Incluso muchas veces Se levantaron Se despertaron Sobresaltados Empuñaron sus armas Estaban preparados Para que en cualquier momento Entrara la policía Y se los llevara presos Pero no había nadie Eso mezclado A un sonido extraño De un gato en celo O enojado Que maullaba Durante toda la madrugada Pero que nunca Podían detectar De donde venía A las dos semanas De la usurpación De la casa De Lili Y su hermano Diego y Pablo Experimentaron La escena Que les cambiaría La vida Para siempre En medio De la noche Sonido De pasos De alguien Que arrastraba Sus pies Y se acercaba A la habitación Principal Diego dormía Ahí Pablo estaba En un colchón Tirado en el piso En el living Diego sintió Los pasos Creyó Que era Su compañero Pero no Ahí la vio Bajo el marco De la puerta Una mujer Anciana Con un camisón Blanco Estaba jorobada Temblaba Y balbuceaba No se le llegaba A entender Lo que decía De golpe Se cayó Se quedó En silencio La mujer Lo señalaba Empezó A achicarse A encorvarse Cada vez más Se tiró En el piso Y empezó A caminar En cuatro patas Diego se sentó En la cama Dejó De ver A la mujer La mujer Se arrastraba Por el costado Como si fuera Una serpiente Empezó A subirse A la cama Diego tomó El arma Que tenía Bajo la almohada Y no dudó Un instante Apuntó En la cabeza Cargó El arma Y cuando estaba A punto De gatillar La mujer Desapareció Instantáneamente El segundo Suceso Paranormal Tuvo lugar La misma noche En que la policía Vendría a buscarlos Los dos sentados En la mesa Del living Estaban terminando De cenar Tenían la costumbre De estar dentro De la casa Con las luces apagadas Para que ningún vecino Sospechara Que estaban adentro Solo una lamparita Encendida Un velador antiguo De luz amarillenta De golpe La lámpara Empezó a fallar El sonido A la estática Era ensordecedor De repente Se enciende La luz del baño Sola Los dos se miraron Sacaron sus armas Y apuntaron Del baño Salió un hombre También con camisón Era un hombre Un hombre canoso Adulto Tenía una extraña Arma tumbera El hombre los miró Sonrió Y le dijo Quédense tranquilos Que no es para ustedes Es para ella El hombre entró En la habitación Los dos fueron atrás Encendieron las luces Apuntaron Y no lo encontraron No había nadie ahí El silencio de la noche Fue Interrumpido Por el estruendo De la puerta Tirada por la policía Y ahí entraron Y los detuvieron Y se los llevaron presos Por haber usurpado Una casa Que tenía un montón De secretos Pablo y Diego Contaron esto A la policía Les tomaron declaración Pero nunca les creyeron Salvo Por la historia Que tenía esa casa La casa pertenecía Al astróloga húngara Lili Su Fallecida junto a su hermano El 15 de septiembre De 2013 El hermano menor De Lili Se llamaba Luis Ambos vivían juntos En esa casa En la Lucila Donde impresionaba Más de uno Su relación simbiótica Tal es así Que algunos dicen Que compartían En la misma cama Para dormir En el mismo hogar Donde encontraron Sus cuerpos Sin vida Con un tiro En la cabeza Habían nacido En Budapest Emigraron de Hungría En 1944 En plena Segunda Guerra Mundial Y llegaron A la Argentina Eran hermanos Pero parecían Un matrimonio Iban juntos A todos lados No había Un proyecto De uno En el que El otro No participara Luis había dicho Que ella Estaba muy débil Y no iba A poder cumplir Con muchos De sus compromisos Dicen que ella Además de astróloga Era médium Y que varios espíritus De fallecidos Ahora viven En esa casa Incluso una versión Macabra Dicen que Alguno de esos espíritus Tomó el cuerpo De su hermano Y lo transformó En su asesino suicida La noche Del 14 De septiembre De 2013 Lily Tuvo un accidente En la bañera Luis Su hermano Llamó A los médicos Le dijeron Que ya estaba grande Había perdido El habla Que Lily Tenía que ser Internada En un geriátrico Luis Dejó Que los médicos Se fueran Ya tenía Tenía preparada Su arma Tumbera Se sentó Frente a su hermana Que estaba En el comedor Charló con ella Ella no le contestaba Tenía la mirada Perdida Él hablaba Y se contestaba Tomó un vaso De vino Apuntó Y le voló La cabeza Fue hasta La habitación Se sentó En la cama Abrió la boca Y se mató Los medios Hablaron De un pacto De un pacto Suicida La causa Fue caratulada Homicidio Seguido De suicidio Luis Había escrito Un mail El domingo A la mañana El mail textual Decía Me parece Me parece que Lily tuvo Un derrame Cerebral Serio Se cayó En la bañera Y ya no pudo Pararse Ni hablar Eso pasó Alrededor De las 23 30 Ahora estoy Esperando Que vuelva En sí En caso Contrario Voy a cumplir Con su deseo Que no sufra Con un cerebro Maltrecho Paralítica Y con dolores Impotente La solución Es Rápida Y ruidosa Llamé Al médico La sacaron De la bañera Y la pusieron En la cama Dijo Que había Que llevarla A un geriátrico A donde Mantienen Con vida Y torturan Son pasadas Las 9 De la mañana La presión Es normal El pulso También Pero no puede Caminar No puede hablar No puede ir Al baño No puede beber Ni comer Nos despedimos Les deseamos Mucha suerte Luis Algunos hablan De pacto Otros De un acuerdo De afecto No querían Vivir el uno Sin el otro Y una pregunta ¿Cómo estamos Seguros De que una entidad No los haya Obligado Cuando la policía Entró Entró a la casa Encontró El cadáver De Lili En el suelo Del living Y el cadáver De Luis En la cama Baneado En sangre El tocadiscos Estaba abierto Un vinilo Un vinilo Estaba puesto La historia De la distancia De la distancia De algo más La casa De algo Esa energía Tal vez en la nota No se lo quería Hacer a sentir Porque yo sentí Sentí Me puse mal En un momento Cuando entramos Cuando entramos A la pieza Del hermano De Lili Que era donde Había fallecido Donde se quita la vida La verdad Que la sensación Era horrible Porque era el cuarto Hasta ahora Ellos habían revuelto Pero no habían Ni pintado Y se veía Yo no lo conocía antes Pero se veía Un lugar Muy fíjico ¿Habían ocupado esos cuartos? ¿Habían dormido En esas camas? Sí En el cuarto de Lili Sí ¿Habían dormido En la cama Que pareció Sí Sí Porque yo la vi En la cama Ahí tirada Y además ¿Cerrón sus sábanas? No, no, no Creo que llevaron Bolsas dormidas Durmieron arriba Del único colchón De la casa Además Eso que decís vos Yo no lo quise decir Porque parece medio raro Pero yo Alguna noche estuve Y me tuve que ir A las 4 de la mañana Con mi marido Porque había como ruido A cadenas ¿En serio? Sí ¿Qué pasó? A no creer No, no Ese primer piso Es terrible Ese primer piso Y baullidos de gatos Así Muy solapadamente Claro ¿Cadenas? ¿Ruido de cadenas? Sí Es como arrastrar cadenas O como una caballa ¿Eso te despertó? ¿Habían logrado dormir Profundamente? No Después de eso no Bebana 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 Radio Punto com Bebana Radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Estamos en vivo Volvió la trasnoche paranormal original Hoy en Bebana Hasta la 1 Numeral trasnoche paranormal en Bebana Está María por el teléfono directo Hola María ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Gracias por esperarnos Y queremos escucharte Queremos escuchar tu historia Sí, todavía no me dormí Te despiertas hace rato Bueno Bueno, la historia Que te voy a contar Es que se trata de La leyenda de la novia Que pasó acá cerca de mi casa Hace años Bueno, la historia cuenta que Era una mujer joven de 30 años Que se iba a casar con un muchacho Y la dejó plantada en el altar Ella quedó despechada Quedó medio loca Bote psicótico y todo lo demás Y salí a buscarlo Estuvo meses y años buscándolo Se había ido en un colectivo De la línea 60 Sí Y nunca lo encontró Al hombre este Y la mujer se quitó la vida Y dicen que Todos los fines de semana Pasada la medianoche No podés circular en colectivo Porque si te aparece El colectivero se vuelve loco Vuelta al colectivo Y murió un montón de pasajeros ¿Dónde? ¿En qué barrio ocurre esto, María? Esto es en el Guasunambí Ajá ¿Por qué zona es? Cinco o seis cuadras en mi caso Ajá ¿Pero la zona cuál es? En Benavides 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 Atención para los que estén ahí Escuchándonos por la zona de Benavides Que también puedan agregar data Sobre esta historia Gracias por compartirla esta noche Con nosotros, María De nada, un besote grande Y buen comienzo en la Pop Radio Gracias, un beso grande Te sigo hace años Bueno, muchas gracias por estar ahí Gracias de verdad Te mando un beso Dale, igualmente, Héctor Chau, chau Estamos en vivo Claro, todo el mundo Ahora nos escuchan seis noches De lunes a jueves En Pop 101.5 Los viernes la noche pop No es paranormal Pero hoy sábado Estamos en Bebana En vivo hasta la una Numeral tras noche paranormal en Bebana ¿Desde dónde nos escuchás? Numeral tras noche paranormal En Bebana Ahora hay trasnoche paranormal Trasnoche paranormal XL Todos los sábados De 22 a 1 De 22 a 1 Trasnoche paranormal original Trasnoche paranormal original Héctor Rossi Héctor Rossi Y tus historias en primera persona Trasnoche paranormal original Trasnoche paranormal original Exclusivo por Bebana En su aire Suscríbanse O el nuevo chunquillos Va a agarrar a todos Sábados Sábados De 22 a 1 Ahora tus findes Ahora tus findes También son paranormal Paranormal También son paranormal Trasnoche paranormal Trasnoche paranormal Ustedes saben que este programa Tiene ya muchas horas al aire Toda la semana estamos en La Pop Y ahora en Bebana En este especial de sábado Todos los sábados De 22 a 1 En vivo Por Bebana Radio Y exclusivo para ustedes De bebaneros y bebaneras www.bebanaradio.com Ahí estamos en la web Estamos en YouTube En mi canal Héctor Locutor También transmitiendo en vivo Dale like a este video de YouTube Deja un comentario Para ayudarnos con el algoritmo O suscríbete O suscríbete Y suscríbete también Al canal de YouTube En la app de Bebana Bebana Radio Por teléfono Escriben la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Yo te llamo Y salís al aire en vivo Como Silvia Silvia estás ahí Buenas noches Hola que tal Buenas noches Héctor Como estas Bien Gracias por estar ahí con nosotros Y queremos escucharte Queremos escuchar tu historia Bueno mira Mi historia empieza desde hace mucho tiempo Porque acá en mi casa siempre se escucharon ruidos Cosas raras De hecho yo vivo en un edificio De hecho yo vivo en un edificio que es de planta baja, primero y segundo piso Y son tres salas de los cuales es como que si fuera una ala para el oeste, una ala para el este y el otro para el norte, es decir, no se comunican entre sí Los dos departamentos que tengo debajo mío, yo vivo en el segundo piso, están vacío Y todas las noches desde hace mucho tiempo, inclusive cuando vivía gente, se escuchaban ruidos Un día le pregunté a la vecina de abajo, sin molestarla, sino diciéndome que no me molestaba, sino que era una cuestión de curiosidad Y ella me dijo, yo te iba a preguntar lo mismo, me dice porque anoche eran las 2, 3 de la mañana y era terrible los ruidos que había Bueno, ella en ese momento me comentó lo mismo y bueno, quedó ahí como que no sabíamos de dónde venían los ruidos Esto siguió durante mucho tiempo, inclusive hasta ahora mismo suele ocurrir Pero no solo la madrugada, sino quizá 11 de la noche, 9 de la noche A veces te acostás y te despiertan los ruidos, pero como que mueven muebles, viste, es pesado Pero bueno, esas son cosas que pasan diariamente En realidad lo que a mí me pasó puntualmente, que fue algo que realmente más allá de todo esto que me había impactado con respecto a los ruidos Y rasguños en las puertas y un montón de cosas más, o sea miles de anécdotas tengo Hubo algo que me pasó puntualmente hace 3 años más o menos Que fue que se me había roto el secarropas Y como ya venía la época de invierno, se me hacía imposible no comprar otro Porque vivo en un departamento, la aireación es poca Bueno, imagínate que lo necesitaba sí o sí Resulta que voy a comprar el secarropas Y justo la chica del negocio estaba cerrando Eran como las 6 de la tarde Entonces le digo, bueno, hacemos un favor Digo, si yo te paso un número, me podés llamar a un remis Le digo, así me puedo ir a mi casa No puedo viajar con la caja en el colectivo Sí, sí, no hay problema Y llamo un remisero a una agencia cerca de mi casa Resulta ser que cuando llega el señor, muy amable Me dice, suba señora, suba que hace frío Dice que yo le pongo la caja en el baúl Perfecto, subí al auto, todo, más bien A los 10 minutos llegamos a mi domicilio No había nadie en la calle, estaba yo sola con este señor Entonces le pregunto cuánto es, le abono Bajo del auto y el señor me dice Ah, ya le bajo el secarropas Bueno, bueno, cuando baja el secarropas Se me queda mirando y me pregunta ¿Y la nena? Y yo le digo, ¿qué nena? Entonces me dice, la que viajó con usted Entonces yo le dije, no, yo venía sola En ese momento, o sea, se me pasó Bueno, yo tengo una hija adolescente Llego quizás como es de acá cerca Conoce a mi hija por alguna razón Pero me dijo, no, dice, pero yo vi por el retrovisor Que usted viajaba con una nenita, me dice Yo la vi sentada al lado suyo Y yo le digo, no señor Entonces se ve que se quedó como que Como que le estaba mintiendo Y el auto tenía vidrios polarizados El señor va, abre la puerta trasera Por donde yo había bajado Y se fija dentro del auto A ver si había alguien Bueno, me miró como diciendo Bueno, bueno, buenas tardes Se fue Pero se quedaba mirándome como no creyéndome Bueno, yo abrí la reja Yo vivo en un barrio cerrado Abro la reja Entro con la caja, qué sé yo Y el hombre se me quedó mirando Y al rato se fue Es como que estaba esperando No sé, ver a la nena O algo por el estilo A todo esto habrá pasado una semana Bueno, yo lo comenté acá en casa Con mi marido, mi hija Y uy, mirá, qué cosa rara Qué pin, qué pan A todo esto pasó una semana Y yo trabajo en un colegio de auxiliar Resulta ser que me llama una compañera Y me dice Silvia, por favor Podés subir al segundo piso A quedarte un ratito con los chicos en el aula Porque yo tengo que bajar a dirección Bueno, ya había tocado el timbre del recreo Ya habían entrado todos Pero este grado todavía estaba en el patio Entonces los hago entrar a los chicos Le digo, vamos chicos, entran Porque el resto de los alumnos están en clase Y si ustedes gritan, están molestando Y no pueden dar clase las otras señas Y uno de los nenes me dice Sí señor, pero a la nena la dejaste quedar afuera Entonces llego ¿A qué nena? La nena que está ahí afuera me dice Esta aula tiene la particularidad De en vez de abrir para adentro Como cualquier aula normal O cualquier puerta normal Abre para afuera Entonces le digo Tiago, ¿qué nena? Entonces el nene sale Se fija detrás de la puerta Se fija del otro lado del patio Y claro, evidentemente no había nadie Me dice, yo no sé señor Pero ahí había una nena Y vos la dejaste afuera Ay, ay, ay En ninguno de los dos casos Fue, digamos, tal la sorpresa O sea que yo me quedé como ¿Qué pasó? Como que ni siquiera le pregunté Cómo era la nena Ni al nene ni al señor Después pasó un tiempo Y siempre estaba por ir a la agencia Para ver si estaba el señor Para preguntarle Pero nunca me animé O sea, yo por ver nunca fui Y al nene en ese momento Tampoco le pregunté Pero bueno La anécdota quedó así Tal es así Que mis compañeras me cargan Y me dicen que parezco a María Elena ¿Viste? Ah, la nena invisible Los casados con hijos Claro, tal cual Tal cual Me dicen Vos te pareces a María Elena Pero realmente no sé Con el tema de la nena Qué es lo que pasó Bueno, yo te digo Sí sé qué hace No, te quería decir Sí, decime No, digo Para la gente que nos escucha Mientras vos hablás Yo estoy seguro Que van a llegar Con el hashtag Numeral El trasnoche paranormal En Bebana Otras historias De gente que vivió Algo parecido Exacto Exacto A mí particularmente Me había pasado Hace muchos años Este Una noche En verano Estaba durmiendo Y De pronto Me doy vuelta Me desperté Y justo Como estaba durmiendo Del lado de los pies Que me daba justo Debajo del ventilador Miro Para el pasillo De la habitación O sea La habitación Está en un pasillito Y mire así Y me desperté Y vi parada En la puerta De lo que Ahora es la habitación De mi hija Una nenita Viste al estilo Sarah Kay Se vestían con esos vestiditos Esos borseguitos Como ropa antigua Exactamente Pero La vi Perfecta Patente Rubia Cómo estaba vestida Todo En ese momento No me dio miedo Y fue un flash O sea La vi perfecta Pero después No la vi nunca más Y no sentí miedo En ese momento No sé si será la misma O no Que me persigue Pero bueno La cuestión es que En dos oportunidades Ya te digo Me pasó esto Y no fue Ni de noche Ni con gente Que quizás Sabía De las cosas Que pasan en casa Y me jugó una broma Ni nada por el estilo Es decir Pasó así Como de la nada Con gente Totalmente desconocida Pero bueno No sé Eso fue Fueron cosas Que Una de las tantas cosas Que me pasó Pero ya te digo Es lo que más Me llamó la atención Porque me pasó Con gente Que no conocía Digamos Y que aseveraban Que la nena Estaba ahí Che Te quiero agradecer Silvia Por este tiempo Y esta noche Con nosotros Te mando un beso grande Dale Un beso para vos Y bueno Te estaremos escuchando Gracias Un beso Te mando un beso Chau chau Bueno Historias de niños Invisibles O de amigos invisibles También hay muchos chicos Que tienen amigos invisibles O que describen A sus amigos invisibles Es un tema recurrente También aquí En la trasnoche paranormal 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Estamos en vivo Hoy sábado a la noche Hoy es 7 de agosto Estamos en Bebana ¿Quieren que siga esto? Suscríbanse www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Héctor Rosy La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu cielo es la radio Hoy 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 No se duerme No se duerme La noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Santino y soy de Buenos Aires. Soy muy fan de la radio de la trasnoche. La escucho desde que empezó. Y te quería contar una historia que a mí me pasó que para mí fue horrible y hasta el día de hoy sigo pensando en eso. Y cada vez que pienso en eso, no sé por qué, pero me pongo nervioso. Bueno, voy con la historia. Nosotros el año pasado nos fuimos de vacaciones a Entre Ríos, tengo familia allá, y habíamos alquilado en un hotel. Y era muy normal al principio, ¿no? O sea, conocimos al gerente, nos dijo, bueno, pero hay problemas con la luz, todo eso, nos dijo. Y nos decíamos que era porque era algo minúsculo, ¿no? O sea, no es que hay errores con la luz, ya pensé que es algo de terror, no. Yo en ese tiempo no creía en cosas así paranormales. Pero después de que me pasó, sí creía. El primer día fue bastante normal, el segundo también. Al tercero ya se empezó a poner fea la cosa. Porque a eso yo ahora de quedarme bastante con el celular hasta tarde y una noche a eso de ya de las 3, eran 3 y 20 de la madrugada, yo con el celular empiezo a escuchar como la puerta del baño se empieza a abrir y a cerrar, ¿no? Y yo no me asusto, ¿no? Digo, bueno, uno de mis papás habrá que ir al baño. Sigo, ¿no? Pero después de 5 minutos de que haya pasado eso, ahora sí yo me asusté. Veo como mi perro se altera, ¿no? Se le para las orejas, todo, y empieza a ladrarle. Y empieza a ladrarle a la puerta del baño, ¿no? Enojado, o sea, mostrando los dientes. Y cuando yo quiero ir a ver qué pasa, o sea, cuando estaba por salir de la habitación, la puerta se cerró sin que nadie la cerrara, se cerró. Y yo me cagué todo, me volví a la cama, me tapé hasta la cabeza. Y mira, me quedé ahí hasta las 8 o 9 de la mañana y después pude dormir, porque después no dormí en toda la noche. Y es algo que me pasó cuando tenía 12 años, hoy ahora tengo 13. Y cada vez que me acuerdo no sabés, o sea, se me pone la piel de gallina. Te mando un saludo, sos un genio y aguante Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Estamos en vivo, es noche de sábado, hoy es 7 de agosto. Esta es la Trasnoche Paranormal original en Bebana Radio. Volvimos a pop, pero los sábados estamos acá con vos. Ahora entienden todo, ¿no? Porque me preguntaban tanto, che, y Bebana, ¿qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar. De lunes a jueves estamos en pop. Los viernes, la noche pop, no hay Paranormal los viernes. Pero los sábados sí, acá en Bebana, la Trasnoche Paranormal original. Por eso, ahora entendés todo, ¿no? Por eso tenés que seguir suscribiéndote a Bebana Radio. www.bebana.com www.bebana.com barra me quiero suscribir para que siga la Trasnoche los sábados. Y seguimos juntos, 6 noches juntos. www.bebana.com barra me quiero suscribir. O me mandás un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme a Bebana Radio, quiero ayudarte. Al 11-27-84-1073. Quiero suscribirme a Bebana Radio 11-27-84-1073. Si querés hablar en vivo conmigo, si querés contarme tu historia paranormal, ya mismo mandá la palabra VIVO al 11-27-84-1073. La palabra VIVO al 11-27-84-1073. José Luis D'Amico está en vivo, Lolita también, numeral Trasnoche Paranormal en Bebana. Antonio Sillita, querido, numeral Trasnoche Paranormal en Bebana. Está también por ahí Sergio Gago. Ya está súper listo. Lucy Gia, numeral Trasnoche Paranormal en Bebana. Hola, Andrés. Numeral Trasnoche Paranormal en Bebana. Vivi Ramos, numeral Trasnoche Paranormal en Bebana. En Twitter usamos un numeral Trasnoche Paranormal en Bebana. ¿Qué dicen por ahí, Azul? Aquí Henry, Héctor, OK, siempre presente. Maxi Alarcón 7, arroba Lolita, soy dando el presente. La comunidad bebanera también se completa con Ancair 2. Por supuesto, la jefa de la banda, Arcerito Miriam. Andrés Belén también dando el presente. Ezequiel Ariel que nos escucha todas las noches. Aquí tenemos más a Javier Corigliano. Y por último, Alejandro Dioqui, también complementando la comunidad bebanera y dando el presente como todas las noches. Porque ahora también estamos en vivo. Hoy, sábado 7 de agosto y todos los sábados. Ahora hay Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. XL. Todos los sábados, de 22 a 1. De 22 a 1. Trasnoche Paranormal Original. Trasnoche Paranormal Original. Héctor Rossi. Héctor Rossi. Y tus historias en primera persona. Trasnoche Paranormal Original. Exclusivo por Bebana y Suárez. Suscríbanse o el nuevo Chunkí los va a agarrar a todos. Sábados. Sábados, de 22 a 1. Ahora tus fintes. Ahora tus fintes. También son paranormales. También son paranormales. Trasnoche Paranormal. Nos veníamos preguntando, los había dejado, las había dejado, con esa respuesta pendiente. ¿De qué se trata la caja Dibuc? La caja maldita. Les decía que la leyenda sobre esta caja se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial. Su propietario original era un sobreviviente del holocausto. Había huido desde Polonia a España y después viajó a los Estados Unidos. Falleció en el año 2001 y le deja esta caja como herencia familiar a su nieta. La nueva propietaria de la caja Dibuc, la nieta del sobreviviente. Aparece un tal Manis. La caja tenía 103 años de antigüedad. Y aparece este tal Kevin Manis, un coleccionista de antigüedades. Ella le contó a este hombre que la caja pertenecía a su abuela. Que su abuela le había advertido a sus hijos que no la abrieran de ninguna forma. Pero, haciendo caso omiso a esta historia, Manis compra la caja en un remate de antigüedades. Y la puso en el sótano de su negocio. Abierta, por supuesto, para rebodearse de su nueva adquisición. Pero, claro, al abrir la caja, Manis encontró que contenía dos peniques del año 1920. Un mechón de cabello rubio, un mechón de cabello castaño. Y una figura que tenía grabada la palabra hebrea Shalom. Al poco tiempo, empezó a experimentar fenómenos paranormales. Como si una fuerza misteriosa estuviera presente. Sin que nadie los tocara, los artículos del negocio de Manis aparecían rotos. Y sus trabajadores vivían situaciones escalofriantes que los terminaban espantando. Además, había un olor a amoníaco muy fuerte que provenía constantemente de la caja. Y Manis decía tener pesadillas acerca de una horrible mujer mayor. Pasado un tiempo, Kevin le regaló la caja a su madre. Pero, claro, tiempo después, la señora sufrió un derrame cerebral que la dejó temporalmente sin poder hablar. Harto de todo lo que le estaba sucediendo y rodeado por la desgracia, Manis decidió contactar a su antigua propietaria, la nieta de los sobrevivientes del holocausto. Pero ella se negó a aceptarla de vuelta. A Manis no le quedó otra que poner la caja en venta en eBay. El mejor postor fue un tal Josef Nitzke, un estudiante universitario de Missouri, que compró la caja en ese momento por 140 dólares. Nitzke también empezó a vivir experiencias paranormales, incluidos olores extraños en su casa, una infestación de insectos, mal funcionamiento de aparatos electrónicos, una especie de manchas oscuras verticales en sus paredes y caída severa del cabello. Nitzke, otro propietario harto de todas estas vivencias, de nuevo puso a la venta en eBay la caja. La descripción de la publicación sostenía que en el interior de la caja maldita había dos mechones de pelo, una loza de granito, un capullo de rosa seca, una copa, dos monedas, una vela y supuestamente un dibuc, un espíritu popular del folclore judío. Claro, Nitzke describió el extraño contenedor como una caja embrujada judía que asoló a varios de sus anteriores propietarios con mala suerte y una serie de sucesos paranormales. A los pocos días de esta polémica publicación en el sitio eBay aumentó de un dólar a 50 dólares. La caja finalmente se vendió por 280 dólares a un conservador de museo universitario llamado Jason Haxton, de 46 años de edad, que también vivía en el estado de Missouri. En los meses posteriores, la controversia en torno a la caja Dibuc de madera había crecido como una mancha de aceite gigante. The Forward, que es un periódico judío fundado ya hace más de un siglo, publicó un reportaje sobre la venta de la caja, afirmando que tenía fuerzas oscuras de otros mundos. Autores, guionistas, documentalistas se pusieron en contacto directo con Haxton, además de rabinos, judíos ortodoxos y distintos intelectuales hebreos, para ofrecerle sus servicios y poder investigar la caja. Los fenómenos paranormales en la casa de Haxton también estuvieron presentes. Una mañana se despertó de golpe, como si alguien lo hubiese empujado. Sentía sabor constante a metal en la boca, congestión nasal y tos constante. Además, dice que en ocasiones olía a orina de gato. Por supuesto, ese asqueroso olor arsénico. Claro, según los expertos o los estudiosos del folclore judío, dicen que esta caja que contiene elementos que podrían haber servido para guardar recuerdos de personas difuntas, es una tradición muy común, especialmente para preservar recuerdos de familiares muertos. Todas estas cosas formarían parte de una especie de condensador de energía del alma de la persona fallecida, que podría servir de acceso a espíritus de otras dimensiones y como una especie de pararrayos de presencia sumamente negativas. La pregunta que se hacen todos ahora, ¿dónde está esa maldita caja? Nunca mejor dicho, ¿dónde está esa maldita caja? Actualmente la caja pertenece a Zach Bagans, que es un investigador paranormal y presentador del programa Ghost Adventures, Buscadores de Fantasmas. Él la compró para su colección personal en el Museo Zach Bagans Haunted Museum, ubicado en Las Vegas, en Estados Unidos. La caja solo puede verse abierta en una sala privada, siendo mayor de edad y firmando un contrato de responsabilidad. Para el resto, solo se podrá ver cerrada, ya que el mismo Zach Bagans, experto en lo paranormal, dijo Esa caja oculta algo oscuro. Bebana 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 Radio.com Bebana Radio.com Porque ahora, tu celu es la radio. Llegó el momento en la supernoche de sábado, ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno de sábado, numeral trasnoche paranormal en Bebana. Todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno de sábado, numeral trasnoche paranormal en Bebana. Señoras y señores, suban el volumen. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno de sábado, numeral trasnoche paranormal en Bebana. Si quieren ayudarme para seguir generando este contenido exclusivo para ustedes, bebaneros, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O me mandas un WhatsApp, Héctor, quiero ayudarte con lo que sea, está bien. 11-27-84-1073. Héctor, quiero hacer mi aporte bebanero para que Bebana no se apague, para que Bebana siga viva. 11-27-84-1073. Les suban el volumen. Historia central estreno de sábado en el aire. Esta es la historia real de un legado maldito en primera persona. La historia que deseo contar no tiene un lugar específico. Es un fenómeno extraño que atormentó a mi familia durante generaciones. Mi primer recuerdo relacionado a dicho evento sucedió cuando yo tenía nueve años. Por aquel entonces, vivíamos en la provincia de Corrientes. Era a principios del nuevo siglo. Ya nos habíamos mudado varias veces de distintas provincias hasta ese momento en el que yo asociaba una causa económica a dichas migraciones. Una noche de abril yo estaba durmiendo. En ese momento, alquilábamos una casa en un barrio a las afueras de la ciudad. Era una de aquellas comunas incipientes, con pocas casas alrededor. Allí vivía yo con mis padres y mi tío. Fue mi madre la que me despertó. Hijo, dale, ponete una frazada. Vamos a la cocina, rápido. Yo estaba confundido, pero sentía que algo no iba bien. La casa parecía agitada por un vendaval. Las ventanas vibraban, las sillas y los cuadros se caían. Yo pensé que aquel sonido agudo era el ulular del viento. Mi madre me cubrió con una frazada y tomando mi mano, me llevó rápidamente a la cocina. Debido a muchas dificultades, no podíamos pagar luz eléctrica, iluminados por venas. Estaban mi padre junto a mi tío, rezaban de rodillas ante una virgen. Mi madre y yo nos unimos a ellos. De pronto, vi una luz al otro lado de la ventana de la cocina, como si alguien estuviese alumbrando con una linterna. Una esfera resplandeciente que subía y bajaba. Al ver que miraba fijo a eso, mi madre me tiró del pelo. Con lágrimas en los ojos la miré y me dijo, Hijo, no veas eso, reza con nosotros. Inesperadamente vi como mi tío se paró. ¡A mi familia no la van a estar jodiendo así! Gritaba y salió corriendo de la casa. Yo lo vi poner la mano en el bolsillo de su campera, pero nunca supe si tenía un cuchillo o una pistola. Mi padre le gritó, ¡Gustavo, no vayas! Yo iba a seguirlo, pero me obligaron a que me quedase. Con el amanecer, terminaron los fenómenos extraños. Mi tío no volvió. Salimos a buscarlo. Lo encontramos en un descampado cercano. En las manos tenía un montón de cabello, que al parecer se los había arrancado en un ataque de nervios. Intentamos hablarle, pero no respondía. Solo abría y cerraba la boca. Miraba a todos lados, como si tuviese bichos revoloteando alrededor. Mi tío había perdido la razón y jamás volvió a recuperarla. Hasta el día de hoy sigue en un sanatorio mental. Luego de aquello nos vinimos a Buenos Aires, distrito de once. Una tía nos ayudó y accedió a prestarnos un departamento. Hasta ese momento solo habíamos tenido casas. Mi mamá me dijo que aquel fenómeno venía pasando desde antes de mi nacimiento. Pero que ellos lo asociaban a casas malditas. Pensaban que en un edificio íbamos a estar mejor. Lo estuvimos durante al menos cinco años. Pero una noche, todo volvió a suceder. Nosotros vivíamos en el último piso. En el departamento teníamos un pequeño balcón. Cuando el ambiente comenzó a ponerse denso, vimos allí tres sombras negras, acompañadas de tres luces. Pensamos que al tener vecinos, estaríamos a salvo. Todos escucharon los ruidos de las cosas que se caían y nuestros gritos. La primera en salir fue Doña Hilda, una anciana que vivía al lado. Ella conocía nuestra historia familiar. Incluso nos había regalado santos que terminaron sirviendo para nada. Los amables vecinos nos acompañaron a la planta baja. A duras penas, mi padre les pudo explicar qué pasaba. Aquello parecía una reunión de consorcio. Todos los del último piso habían bajado y miraban hacia arriba de dónde venían los gritos. Yo noté algo. La señora Hilda no estaba. Justo cuando yo iba a hacer notar su ausencia, escuchamos un impacto. Luego la bocina de un auto y gritos horrorizados desde la calle. Salimos corriendo. Sobre el capó tabollado de un auto que estaba estacionado en la calle, yacía la pobre Hilda. Su camisón blanco comenzaba a mancharse de sangre. Una de sus piernas estaba horriblemente posicionada a la altura del hombro. Pero tenía los ojos abiertos y una mueca congelada de horror. En las manos sostenía una cruz. Había saltado desde nuestro balcón. Tiempo después, a mis 20 años, yo había perdido ya la cuenta de en cuántos lugares había vivido. La vez anterior de aquellos fenómenos había sido con la muerte de Hilda. Pero mis padres, por temor a que vuelva a suceder, se mudaban constantemente. Mi madre siempre me dijo que aquello era una maldición familiar de parte suya. La primera víctima había sido el hermano de mi tío, Gustavo. Todos habían salido de la casa cuando comenzaron los eventos paranormales. Mi tío, que tenía 10 años, entró corriendo. Salió llorando con su hermanito fallecido en brazos. La causa oficial de la muerte había sido broncoaspiración. Mis padres no pudieron escapar de la muerte. Fallecieron ambos. En el 2020, yo seguía viviendo con ellos mientras cursaba el año final de medicina. Habíamos dado reactivo en COVID. Nos íbamos poniendo mejor los tres. Tan solo persistía la fiebre. Una noche, los fenómenos regresaron después de muchos años. Estábamos muy débiles y no podíamos salir de la casa. Yo apenas podía ver los ojos. Pero fue entonces que por fin los vi. Aquellas tres luces eran parte de tres candiles portados por tres figuras oscuras. Ancianos de barba blanca y aspecto macabro caminaban por la casa. Tenían los ojos de color gris. Al unísono iban rezando o recitando algo en no sé qué lengua. Seguramente latín. A su paso, las cosas se iban cayendo. Un crucifijo que estaba en la pared se dio vuelta. Lo último que vi fue que se encaminaban al cuarto de mis padres. A la mañana siguiente, yo ya no tenía fiebre. Fui a ver a mis padres. Pero ambos yacían en la cama sin vida. Tenía que hacer algo al respecto. Aquella maldición no se iba a terminar. Busqué ayuda por todos lados. Terminé gastando un montón de dinero en una espiritista que atendía por videollamada. Lo único que la señora atinó a decirme fue que el linaje de mi familia estaba maldito desde tiempos remotos. Esto lo pudo saber mediante las cartas del tarot. Yo realmente estaba desesperado. No podía viajar 200 años atrás en el tiempo para ver qué ancestro se mandó una cagada. Tampoco podía estar viajando de un lado al otro para buscar archivos familiares. La espiritista me preguntó acerca de la enfermedad que acababa de atravesar. Le pregunté qué tenía que ver eso con la maldición. Entonces me dijo, esto que anda pasando en todo el mundo no es broma. Vos estuviste cerca de las puertas de la muerte. Por eso podés verlos. Si pudieses volver a ese estado, podrías enfrentarlos. Yo creí que ella estaba insinuando que debía quitarme la vida. Pero no, no se refería a eso. La espiritista me recomendó un brebaje. Una poción. Aquello me costó más plata, pero tuve que pedirla. No voy a decir cómo hice. No quiero tentar a nadie a cometer idioteces. Lo que aquel brebaje producía era un estado similar a la catalepsia. Repito, esto es muy peligroso. Yo hablé con una señora. Y acordamos que el día que yo le avisara, ella estaría lista para enviar una ambulancia a mi casa si yo no respondía en 30 minutos. La noche en la que los fenómenos volvieron a ocurrir, yo estaba listo. Cuando aquellos monjes se hicieron presentes, yo estaba tirado en mi habitación. Mi corazón latía muy despacio. Tenía los ojos abiertos. Pude ver cómo me rodeaban entonando aquellos rezos diabólicos. Me señalaban con dedos largos y decrépitos. Uno de ellos se agachó y me susurró al oído. Tenía la voz raposa y de ultra tumba. Me dijo su ancestro. Nos quemó vivos. En mil setecientos. Dos, si viene usted con nosotros, todo acaba aquí. Recordar lo que pasó después lleva lágrimas a mis ojos. Esto fue lo que pasó. Yo no podía hablar. Estaba listo para irme. Pero entonces, una luz blanca resplandeció junto a los seres oscuros. Era mi madre. Habló al oído de uno de estos ancianos. Luego me miró sonriente. Cuando desperté sentí mucha paz. No entendí qué había pasado. Los fenómenos jamás volvieron a ocurrir. Esta historia me la iba a guardar. Pero hace unos meses pasó algo. Yo había conocido una chica a finales de 2020. Nos enamoramos. Nos comprometimos rápidamente. Luego intentamos tener un hijo y no se pudo. Ahí fue que entendí lo que había hecho mi madre. Los médicos dicen que mi esterilidad es alguna extraña secuela de haber padecido COVID. Yo sé que no es así. Mi madre no quiso que yo me fuera. A cambio de romper la maldición, los seres oscuros me quitaron la posibilidad de tener descendencia. La familia es la que te toca, aunque a veces. Venga maldita. Uno puede marcar la diferencia. Si vinimos a este mundo es para algo. Hay que aprovecharlo, disfrutando cada momento. A mi familia le tocó pagar las consecuencias de algo ocurrido hace generaciones. Yo recomiendo vivir el día a día. Tenemos que pensar muy bien cada paso que damos. Para no terminar siendo cómplices en... Un legado. Maldito. Esta historia es real. Regala, hijo, regala, hijo, regala. Algo muy paranormal. Hace unas horas llegué de viaje de Córdoba, Valle tras las sierras. Fui con familia, hijos, y con mi suegra y la madre de mi suegra. Unas personas muy divinas, encantadoras siempre. La primera vez que me iba de vacaciones con ellas. Con ellas resulta que cuando llegamos allá, a la cabaña que había alquilado, se armó a la nochecita un quilombo terrible, un quilombo terrible. Nunca las había visto así. Son muy buenas. Ahora estaban totalmente sacadas. Bueno. Después se pudrió todo y al otro día nos íbamos a volver. No sé qué pasó la noche, las cosas más o menos zafaron y estuvimos unos días más. Esos días más, hacía un calor terrible en Córdoba. Nunca hizo tanto calor de todos los años que voy. No se podía estar a la sombra, abajo de los árboles. No corría viento. En la casa te quemabas. No se podía estar en el río todo el tiempo porque había personas grandes, como la mamá de mi suegra y mi suegra. Entonces la estábamos pasando re mal. Resulta que después de dos o tres días, comemos, vamos a comprar un supermercado de la zona muy bueno, compramos fiambre. Comemos fiambre al mediodía. ¿Qué pasa? A la noche, a la madrugada sería once y pico, doce, una, dos, tres de la mañana, cuatro. Todos cagando y vomitando. Todos, menos los nenes porque no comieron fiambre justo. Los cinco grandes, todos así. Mi suegro no tenía lugar en el baño. Tuvo que salir disparando afuera de la cabaña, atrás de la camioneta. Y creí que hacer ahí con tanta mala suerte que en la cabaña del lado no estaban. Y justo que mi suegro, a esa hora de la madrugada, está en eso, caen los tipos. Están entrando con el auto. Mi suegro tuvo que agarrar, correrse atrás de la camioneta, ir corriéndose, corriéndose de un lado para el otro para que no lo vean, agarrar el calzoncillo, limpiarse y tirarlo para el otro lado del alambrado. Esas cosas muy, muy, muy chotas nos pasaron. Tuvimos un día, dos días más, sintiéndonos mal. Habíamos alquilado 15 días. Hoy sería el séptimo día. Tuvimos que pegar la vuelta. Cuando estamos pegando la vuelta, en Luján, rompo una cubierta. Sacar todas las cosas del baúl para cambiar la cubierta. Llegué hace un ratito, de las 7 de la mañana que salí, en un viaje que normalmente lo hago en 8 horas y pico, 9 horas. Hola, es un mensaje para Radio Paranormales. Bueno, yo voy a contar una historia que fue real. Yo estaba en mi negocio, depilando a una clienta, y de repente escucho la puerta que entró alguien. O sea, yo estaba en el gabinete, y la puerta y la parte del salón donde estaba la peluquería era otra. Era un poquito más, unos metros más adelante. Se escuchaba la puerta que hacían las campanitas, tin, tin, tin. Yo digo, vino alguien. Me voy a ver. Entonces yo vuelvo para el gabinete, donde estaba la cliente, en la camilla, y le digo, ¿vos escuchaste lo que yo escuché? O sea, escuchamos la puerta que la abrieron. Y no hay nadie, le digo. Y a la vez, en ese momento, se escuchó que dijo, hola, su. O sea, se escuchó que entró, que dijo, hola, su. Y no había nadie. Yo me fui a ver quién era y no había nadie. Así que... Pero yo no había nadie, no puedo decir que había alguien, porque no había nadie. Solamente escuché la voz, pero tampoco puedo distinguir de quién era esa voz. Porque yo la voz, las voces de las clientas las conozco. Así que, que alguien me pueda decir qué fue. Yo digo, vino alguna clienta que se fue de plano, y vino a saludarme. Es lo único que pienso. Pero sí que me llamó Susana, se derrubó Mejía, y bueno, saludo a todos, la red está espectacular. Hola Héctor, soy Marina, y bueno, te quería contar una historia que hace muchos años te conté. Te sigo de hace mucho tiempo, y bueno, este, te la quiero contar ahora a todos los oyentes nuevos. Y bueno, hace cinco años atrás, a mi hija le hicieron unos estudios. Ella tenía una discapacidad a la cual no sabíamos el nombre, ¿no? Y cuando le hacen todos los estudios, el neurólogo ve que el panorama era, era más, era peor de lo que él esperaba. Llegué a mi casa desconsoladamente, imagínate con una nena cuatro años, llegué a la habitación de ella, estaba ordenando unos papeles, doblando su ropa, y escuché la voz de un, de una persona que me dijo, tranquila, va a estar todo bien. Y sentí su mano en mi hombro, lo cual yo me asusté. Y lo primero que pensé era que, no sé, alguien había entrado, o alguien pasó por la vereda, porque hay un ventanal, quedarse en la calle, y salía afuera y no había nadie. Al poco tiempo, pasó que mi hijo sale corriendo, yo estaba afuera, y lo primero que me dijo era que Maca se había caído. Yo salí corriendo, entré en la habitación, y cuando vi, yo no sabía si correr, o no sabía, era impresionante lo que estaba viendo. De la cintura para abajo estaba en la cama, y de la cintura para arriba, como si alguien la estuviera sosteniendo, para que no se cayera. Y en ese momento, yo tomo valor, la sostengo, y siento el peso, como si alguien la soltara. Y en ese momento que, yo la pongo en la cama, ella se vuelve a levantar. Mi hija no sostenía la cabeza, no se sentaba. Era una nena que estaba constantemente en la cama. Y la vuelvo a acostar, y ella se vuelve a sentar, y a sostener su cabeza por sí sola. Me doy vuelta, y en un rincón estaba parado, un chico muy, con facciones perfectas. Se iluminó toda la habitación, con un olor a perfume, a rosas, me sonrió, y desapareció. En ese momento, con el tiempo, después de que pasó cinco años, mi nena, empezó a comunicarse, a través de señas. Yo no te voy a decir, que mi hija, como yo te dije en esa oportunidad, camina. No. Pero, muchas veces Maka, mira un rincón, y sonríe. Y yo te puedo asegurar, Héctor, que ese ángel, todavía la está acompañando. Espero que te haya gustado, mi historia. Te la resumí un poquito, porque es mucho más larga. Pero bueno, Maka ahora, se comunica a través de señas, señas que nadie le enseñó. gracias a Dios, está muy bien. Dentro de su patología, ella tiene parálisis cerebral, está muy bien. Bueno, espero que te haya gustado, mi historia, y te escucho siempre. Y nada, les quería contar esta historia, que me pasó hace aproximadamente, un mes y medio atrás. Yo vivo con mi hermana, en un departamento, en Palermo. Tres ambientes. Ella tiene su habitación, yo tengo mi habitación. Ella llega a mi casa, a las seis del trabajo, y yo llego aproximadamente, seis y media. Ese día, llegué a las seis de la tarde, y tuve un mal día del laburo, y me fui a mi habitación, y de la habitación de mi hermana, la escucho a mi hermana hablar, preguntándome, cómo me vieron el trabajo, cómo fue mi día. Lo cotidiano, que no hubo charla con la persona que convive. Cuestión de que nada, pasaron diez, quinze, veinte minutos, me empiezo a hacer un poco, de preguntas personales, mi hermana, que a mí no me cerraban. Cuestión de que, pasaba media hora, y, escucho la puerta de mi casa, que se abre. Entonces digo, qué carajos. Y, salí del cuarto, y cuando me voy a fijar, la puerta de entrada, había entrado mi hermana. Y le dije, ¿en qué momento te fuiste? Y ella me dijo, no me fui en ningún momento, recién vuelvo a trabajar. Y le digo, bueno, porque en tu habitación, estoy hablando con una persona, durante treinta minutos, y si no fuiste vos, ahí alguien adentro. Y nada, nos cagamos en las patas, y cuando fuimos a abrir, no, no había nada. Así que nada, esa fue mi historia, más o menos, turbia. Y hasta ese día, nunca supe qué carajo fue. Le mando un beso, y que anden bien. Ariel de Morón, bueno, sueños premonitorios. Yo tenía trece años, y había un muchacho que jugaba conmigo al básquet, cuando tenía once, doce, y también iba conmigo a la primaria. Bueno, no había sueño, que estábamos ahí, medio peleando en un costado del club, y no sé si le pegó una piña o qué forma, y lo empujé hacia un costado, en el sueño, y caía por un costado, caía, y se llevaba, cayó de nuca, y como que se rompió el cuello y se quedó seco. Quedó ahí un costado duro. Bueno, eso fue el sueño que tuve. Cuando pasan dos años, me entero por una amiga de mi hermana, de que conocí al hermano mayor, y le dice, sí, que tuvo una desgracia el hermano menor, ¿y cómo se llamaba? Bueno, me dijo el nombre, era Diego, y dice que la muerte fue así, muy similar, parece que estaba en el baño, y en un accidente doméstico se revaló y se cayó de nuca, y parece que instantáneamente se desnudó con alguno de los artefactos del baño. Ese, bueno, fue un sueño que el monitorio que tuve. Otro que, una cosa muy similar que tuve fue en el año 2004, yo salía con una chica que tenía, tiene una hija que en ese entonces cumplía 15 años. Le hicieron su fiesta de 15 y, bueno, cuando veo el auto que tenía el monito, la clásica auto que sale a pasear, ahí sacase fotos, en vez de ver el auto con el monio, es como que se me representó un monumento funerario o como decía, una bóveda de un cementerio. Era una cosa como que se me representó así un flash. y no vi de esa forma, no lo vi como un auto de fiesta. Bueno, no va que a los seis días de este evento, el primo, un primo de mano de ella, pidiendo del trabajo, se murió un accidente de tránsito en el acceso oeste. Bueno, esa fue una cosa que me pasó, bueno, esos son mis dos señales que tuve, una por un sueño y otra por una visión así como un flash de algo que iba a venir. Bueno, la verdad está espectacular, un saludo a todos. Y me quedé pensando en la historia ocurrida en el barrio de Saavedra. Yo tenía entendido, no sé si es verdad, a ver si alguien puede aclararlo, que de toda la capital federal, Saavedra es el barrio donde se concentra mayor cantidad de brujos, llamémoslo así, de brujos. Yo he vivido muy cerquita, estaba pegadita al barrio Saavedra cuando era chica y se veían cosas raras en las inmediaciones del barrio, cosas montículos con esas cosas extrañas que uno intuye que vienen de, bueno, alguna brujería y se veían esas cosas en las inmediaciones, en los límites del barrio, justamente en Saavedra. Así que, bueno, muy interesante todo, muchas gracias. Hola Héctor, ¿cómo estás? Quería compartir mi historia con todos los bebaneros, porque tal vez alguien siente que se asemeja y puede ayudar o a lo mejor me pueden ayudar a mí. Esta historia la llevo desde hace muchos años, yo ahora tengo cincuenta y pico y me pasó más o menos cuando tenía diecinueve, veinte años y mi hermana menor tenía once años o diez y resulta que ella era asmática y le daban unos ataques tremendos. Una de las noches yo me acosté y recé mucho, lloré mucho y le pedí por favor, Jesús, preséntate aunque sea en un sueño para poder consolarnos porque no puede ser que mi hermana tan chiquita no pueda jugar libremente como todos los niños, que sufra tanto, que le tenga que poner inyecciones para que pueda respirar y bueno, resulta que esa noche tuve un sueño lúcido, muy consciente, pero se me presentó un ser muy alto, como de dos metros y medio, vestido con túnica, no puedo recordar, pero era bellísimo, era tal cual como los pintan a los pleyadianos, ¿no es cierto? Era rubio, de ojos claros, bellísimo y con una dulzura me miró, se dirigió a mí y yo, como había quedado tan pequeña a su lado, me levantó y me sentó en la rama de un árbol que había allí, no podía ver mucho alrededor, pero parece que estaba como en un parque, era muy, muy lúcido, entonces, este, yo lo miraba y con una sonrisa y con el pensamiento le transmitía ayúdame con mi hermana, entonces, él con el pensamiento también me dijo que no, porque a ella le quedaba mucho todavía y me relató todo lo que le iba a suceder en la vida y yo me enojé, me enojé y le dije no, andate de acá porque no sos Jesús, yo pedí soñar con Jesús y vos no sos Jesús porque yo en aquel momento tenía en mi mente esa forma que mostraban las películas, el cabello castaño, barba castaña, etcétera, etcétera y este ser era totalmente diferente para mí a lo que yo consideraba como Jesús, resulta que ahora he cambiado tanto que creo que Jesús es simplemente una energía, una luz y bueno, a lo largo del tiempo me he arrepentido de cómo lo traté a ese ser que desapareció y nunca más volví a soñar con él y se cumplió perfectamente todo lo que le iba a suceder a mi hermana a propósito cosas bastante duras pruebas y problemas bastante duros que siempre hemos tenido que acompañarla para que no decaiga bueno, esta es mi historia muchas gracias hola Héctor mi nombre es Jesús soy de zona norte Olivos y bueno esta es mi historia bueno yo soy oriundo de Perú y esta historia me la contó mi mamá cuando cuando yo era un bebé me calculo que unos 6 meses he nacido bueno cuando ella cuando ella dormía conmigo por lo general a mí me ponía del lado de la de la pared para que no ocurriera nada y de forma como subconsciente o de forma instintiva ella siempre me tanteaba para saber si estaba bien bueno una de esas noches cuando mi mamá mi mamá tantea para revisar si estaba bien resulta que no estaba entonces ella se despierta toda asustada pensando dónde está qué le pasó por qué no qué pasó y al momento de prender la luz me encuentra a mí gateando en el piso tranquilito ella se preguntó cómo es posible que yo me haya un bebé de 6 meses haya bajado por su cuenta primero si hubiera bajado por mi cuenta me hubiera caído y hubiera llorado y el chante hubiera despertado a mi mamá y la otra es que si hubiera bajado por mi cuenta hubiera pasado por encima de ella y ya obviamente se ha dado cuenta bueno lo que mi abuela le dijo a mi mamá es que podían haber sido duendes como no estaba bautizado pudo haber sido eso que querían llevarme entonces le dijo que a mi mamá que le ponga unas tijeras debajo de mi almohada donde dormía y desde ese momento no volvió a pasar más nunca más me volvió volvió a tener esas esas interrupciones mías o esos esos momentos muy feos conmigo la otra opción puede ser que al lado mío de mi casa donde vivíamos antes con mi mamá hay un matrimonio con dos nenes y el padre de esos dos nenes mató por un arranque de odio hacia la mujer mató a sus hijos y después se suicidó lo cual podía ser que los espíritus de esos dos niños que siempre jugaban con mi mamá y mi tía la menor de las hermanas de sus hermanas de mis hermanas de mi mamá o sea mis tías que siempre jugaban y bueno resulta podría ser una opción y ya pensando que pudieron haber sido los espíritus de esas dos niñas de esos dos nenes que jugaban conmigo cuando era bebé bueno esa es mi historia Héctor y muy buena la aplicación muy buena sinceramente yo me paso todas las noches escuchando tu aplicación y éxitos y sigan así hola Héctor yo soy Norma de Avellaneda de pizzería José escúchame Héctor tuve un sueño no fue una premonición como dicen ustedes me paso en casa estando sola a la noche estaba acostada mirando la tele había llado de trabajar bueno estaba mirando la tele estaba a punto de dormirme entonces estaba acostada para los pies con la almohada abrazada la almohada entonces en un momento que justo me estaba por dormir siento que alguien me agarra de los brazos y me levanta y me alza entonces yo me levanto y me siento en la cama miro a mi alrededor y no había nadie yo lo tomé como que o me salvó de morirme de un ataque al corazón o de un ACV pero fue increíble como que alguien me agarró de los dos brazos y me alzó y me levantó es quererlo reventar pero bueno es lo que me pasó no sé si fue un sueño o qué después una de las cosas que tengo es que yo vivo en un edificio donde tengo perritos yo tengo tres perritos y mi vecina también tiene tres perritos y cada vez que yo salgo ahora últimamente agullan y agullan ya con esos agullidos he perdido a un sobrinito de nueve años de leucemia que tenía he perdido a mi cuñado también ahora en diciembre cada vez que va a morir un familiar mío o un amigo mío los perritos me lloran una semana entera así es Héctor sos lo más me encanta tu radio lo escuchamos con mi amiga Janina Dimeglio de ella vive en Guilde aunque ahora está en Villa Dominico cuidando la casa de la madre un besote a la familia Dimeglio chau chau gracias Héctor sos lo más mandanos tu historia por Whatsapp 11 2784 1073 dos bandas que realmente deben ser satanistas no sé pero se me hace que lo son bueno dos bandas de robo oculto oculto acido oscuro robo agresivo oscuro son yácula que la música es usada para rituales para rituales satánicos o prácticas ocultistas y también la banda de Coven que fue la banda que popularizó los cuernitos que es una una banda así de ocult rock acid rock rock progresivo pero con temática recontra santánica y la mina la cantante Jinx Dawson tiene pinta de sacerdotisa soy Marce quería comentarles algo que me pasó anoche estaba escuchando la repe de las historias centrales que pasan después las 3 de la mañana y estaba andando estabas estabas hablando de la de la historia de la casa enfrente de Olimpo si no me equivoco pasaron unos minutos que habías comenzado a hablar de la historia y y se cortó por unos 2 o 3 segundos y una voz de hombre dijo algo en esos 2 o 3 segundos que no lo pude distinguir porque fue como un susurro no sé si eso ya estaba en la grabación o o pasó aparte pero bueno estaría bueno si se pudo revisar no yo no pude distinguir qué es lo que decía pero a mí me pareció que no era parte de la de la grabación de la historia un abrazo chicos gracias por por todas estas noches lindas que nos hacen pasar lo que nos gusta lo paranormal mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola Héctor que tal buenas noches te habla Brian de Córdoba mi consulta era porque tuve un sueño muy extraño yo iba caminando por la calle al lado de una persona de una mujer no la distinguía la mujer no la miré a la cara ni en el sueño iba fumando ella yo solo le miraba la mano y cuando iba fumando en vez de la ceniza ser blanca como es generalmente el cigarrillo era amarilla querías o sea el cigarrillo que ella fumaba la mujer esta era la ceniza era en color amarilla quería saber qué significaba el sueño muchas gracias siempre escuchamos tu radio saludo bebana bebana bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celo es la radio llegamos al final casi a la una de la mañana en la república argentina como quien no tiene la cosa vivimos un sábado juntos acá en bebana radio una super trasnoche paranormal de sábado xl pueden seguir usando el hashtag numeral trasnoche paranormal en bebana numeral trasnoche paranormal en bebana pueden decir primero qué les pareció la historia central estreno terrible pueden comentarlo ahí ahora mismo en numeral trasnoche paranormal en bebana numeral trasnoche paranormal en bebana pueden seguir tuiteando porque muchos se quedan despiertos ahora noche de sábado ya madrugada de domingo numeral trasnoche paranormal en bebana numeral trasnoche paranormal en bebana mañana en vivo bueno mañana domingo no hoy ya tomamos que es domingo mañana lunes pero bueno el domingo descansamos todos el lunes volvemos a pop a las 8 de la noche con otra trasnoche paranormal con otra noche paranormal y acá nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la noche azul cómo fue la experiencia de hacer el programa en vivo el sábado me encanta me encanta nunca fueron tan lindas mis noches de sábado planazo ponerse a escuchar bebana radio pero por supuesto y además estoy muy feliz de seguir siendo parte de la comunidad bebanera de seguir siendo parte del equipo me encanta no te podías quedar afuera pueden saludar la azul arroba azul viren arroba azul viren con el hashtag numeral trasnoche paranormal en bebana numeral trasnoche paranormal en bebana pueden saludar la hora y nosotros igual nos vemos mañana en canal 26 por supuesto ahí estaremos en trasnoche 26 de 0 a 4 si yo digo mañana mañana domingo todavía no nos fuimos a dormir vivan el domingo el lunes a las 8 de la noche estoy en pop primero con la previa paranormal después la noche paranormal y a las 12 de la noche del lunes o 0 horas del martes con azul hacemos trasnoche 26 en canal 26 el próximo sábado tenés que venir en realidad te quedas en tu casa pero nos tenemos que conectar a las 10 de la noche entonces sería el próximo sábado te tenés que quedar si te tenés que quedar allá y conectada por el zoom para hacer el programa con nosotros por supuesto aquí estaremos haciendo el aguante bueno che y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos por estar siempre ahí con nosotros gracias totales por compartir si les gusta la trasnoche paranormal original si quieren que sigamos estando al aire suscríbanse suscribite www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir no me mandas un whatsapp Héctor quiero aportar quiero ayudar mandalo al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 si no en mis redes sociales en twitter arroba Héctor Locutor mandame un privado en arroba Héctor Locutor ok en instagram mandame un mensaje privado quiero suscribirme quiero seguir teniendo Bebana Radio Bebana no se apaga depende de vos querés seguir teniendo trasnoche paranormal así en vivo los sábados ayúdanos a poder seguir haciéndolo todos los contenidos los subimos a spotify estamos transmitiendo también en mi canal de youtube en Héctor Locutor Héctor Locutor pueden dejar un comentario pueden darle un like a este video de youtube que está transmitiendo en vivo pueden likear para ayudarnos en el algoritmo pueden comentar pueden suscribirse deben suscribirse a este mi canal de youtube donde pueden escuchar todos los programas los que hacemos en pop y los que hacemos en Bebana por eso es tan importante seguir apoyando a Bebana Radio porque gracias a Bebana Radio podemos seguir generando los contenidos on demand este programa en vivo que ahora dejamos colgado y todos los programas de pop que también colgamos en spotify y en youtube para que los puedan escuchar en cualquier otro horario todo eso es gracias a Bebana Radio por eso seguí ayudándonos www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir bueno azul nos vemos el lunes en la tele y nos vemos el sábado acá por supuesto Héctor que descanses que no puedo creer todo lo que laburás nene ¿cuándo dormís vos? ¿cómo se puede saber cuándo dormís? los domingos no hago nada la verdad que los domingos descanso todo el día y los sábados hasta este momento descansaba pero estar acá en mi casa hacer el programa la verdad no lo siento como un esfuerzo la verdad es que siento es un placer es como la salida del sábado estar en vivo haciendo la tres noche bueno ahora obviamente mi vida sigue ¿no? a partir de ahora ya salgo del aire y vos también bien 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 ya me tenías preocupada por eso por eso pero bueno hacemos lo que nos gusta y la verdad lo recontra disfrutamos bueno nos vemos el lunes y el sábado que viene acá azul querida por supuesto lunes a trasnoche 26 sábado en Bebana Radio XL si señores gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros como siempre les decimos nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la noche en la trasnoche paranormal original chao hasta el lunes ahora hay trasnoche paranormal trasnoche paranormal xl todos los sábados de 22 a 1 trasnoche paranormal original trasnoche paranormal original héctor rosy héctor rosy y tus historias en primera persona trasnoche paranormal original exclusivo por Bebana y suave suscríbanse o el nuevo chunquilos va a agarrar a todos sábados sábados de 22 a 1 ahora tus findes ahora tus findes gracias a todos los sábados muestra y n mamma m